Señoras y señores, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Sigal Deporte de Chilena FM. En esta oportunidad vamos a transmitir en directo desde el Estadio El Cobre del Salvador el encuentro de vuelta por la Copa Chile entre Deportes Cobresal y San Antonio Unido. Recordemos que el equipo Lila venció por 2 a 0 al elenco minero la semana pasada en el Quisco con goles de Claudio Latorre y Matías García. Es de esperar que sigamos con la racha goleadora y ganadora para el SAU, el equipo del Timón y la Gaviota. En esta tarde de domingo queremos saludar también a quienes hacen posible que lleguemos a todos los estadios donde juega el SAU. Me refiero a nuestros auspiciadores. Aló Mascotas, Botillería La Porteña, Pizzería El Puerto 1738, Consejero Regional Mauricio Araneda, Colegio Lion School, Don Raúl Frutas y Verduras y Taller de Pinturas y Desaboyaduras de Gabrielo Yarzún Vera. Gracias a nuestros auspiciadores por estar con nosotros apoyando al SAU. Y usted, mi estimado amigo comerciante, industrial, pesquero, agricultor, ¿cuándo va a estar con nosotros, o mejor dicho, apoyando al SAU? Acérquese a nuestras oficinas comerciales en Calle Patria, en Barrancas, para que integre también usted esta lista de auspiciadores para seguir al SAU por todos los estadios donde juegue. Vamos de inmediato a saludar a quienes integran la transmisión hoy domingo desde los estadios. En los relatos nos va a acompañar Don Leonardo Gallegos, el León de Atacama, desde el Estadio El Cobre del Salvador. Acá en los estudios centrales en San Antonio, en los comentarios, Juan Antonio Vera. En la locución comercial que les habla a Cristian Gordon, enlaces Luis Valderas. En la producción general y puesta al aire, Daniel Corales, bajo la dirección general de Patricio Urtubia. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de abrir esta transmisión a través del 101.3 para San Antonio y la región y a través del www.chilena.fm.cl para todo el mundo. Saludamos en esta tarde de domingo al único, grande y nuestro, Juan Antonio Vera. Gracias, Don Cristian. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gusto de saludarlo. No más preámbulos, no esperar más, porque allá está el León de Atacama. Está Don Leonardo Gallegos, que de inmediato lo dejamos para que nos cuente todo lo que va a pasar ahí en el Cobre del Salvador en este partido de vuelta, donde el SAU está ganando 2 a 0, pero quedan 90 minutos. Leo, gusto de saludarte. Un abrazo a la distancia. ¿Qué tal? Un abrazo a todos los amigos allá en la quinta región del país, en esa linda y hermosa zona de San Antonio, Cartagena. Yo llevo hoy el cuadro del SAU puede hacer historia acá en el Estadio del Cobre del Salvador, porque después de mucho tiempo puede meterse ahí entre los grandes en la segunda fase del Copa Chile. Ya vencimos a cero en la difícil cancha del Quisco, pero hoy la tiene pesada también acá en el Estadio del Cobre del Salvador, sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. La última vez que San Antonio se presentó aquí fue por el torneo de la desaparecida segunda división, cuando era la segunda categoría más potente del fútbol nacional. Fue en noviembre de 1983, acá en el Estadio del Cobre y Cobresal 2, San Antonio unido cero. Y tuvo relevancia porque Cobresal terminó ascendiendo al fútbol de la A, logró su primer ascenso, y lamentablemente San Antonio, después de más de 20 años en la segunda división profesional, bajó hacia el fútbol del amateurismo, a la tercera división, donde deambuló durante mucho, mucho tiempo, con malos momentos, con malas situaciones económicas, pero ha logrado sobrevivir, ha logrado resarcirse el equipo del Timón y la Gaviota. Después se le dio la oportunidad de estar en la segunda división profesional cuando se abrieron las plazas, y ahí se ha mantenido. Y este año ha ganado dos partidos a Lilo, ya es uno de los líderes del torneo, y jugando dos partidos de visita en Santa Cruz y también en el Municipal de San Bernardo, venciendo al conjunto de deportes en Recoleta, haciendo oro en alto en Copa Chile, venciendo un grande como es Cobresal, pero Cobresal ahora, el conjunto de meneros tendrá a sus titulares, no como la vez pasada en el Quisco, pero de todas maneras el aspecto anímico y el aspecto futbolístico, el SAU no ha perdido prácticamente lo que va de esta temporada, y eso es un gran hándicap que nos indicaba el técnico Guillermo Pérez. Le contamos a los amigos allá de la chilena FM, que en el Arco Norte hay cerca de 15, 20 hinchas, Lilas, ahí apoyando al equipo del SAU. Cuando llegamos acá al estadio, claro, ellos estaban ahí en la boletería, llegaron en una micro, un sacrificio enorme que hicieron los amigos ahí del SAU, entonces no va a estar solo el equipo del Timón y la Gaviota acá, va a estar acompañado de cerca de unos 15, 20 fieles, ahí tras la portería norte. ¿Qué te parece? Ya tenemos el primer comprendido ya, muchachos, en San Antonio para ver cómo está llegando la señal y de inmediato conocer la formación del conjunto Lila. Leo, al 10, de 10 al 10, estamos escuchando claro, nítido y de esperar que este San Antonio Unido haga historia, así que te dejo inmediato para que nos cuentes los 22 actores y la cuarceta referida. Bien, conocemos los 22 entonces jugadores, los 22 jugadores, y vamos a conocer de inmediato porque la gente de San Antonio ya se come las uñas después del pelcadito frito de la reineta, seguramente escuchando ahí la chilena en el 101.3, claro, tomándose seguramente más de algo refrescante ahí y con los pechos bien apretados ahí esperando que el SAU haga historia acá en el Estadio Escobre de El Salvador. A saber, los 11 bendecidos del técnico del conjunto de San Antonio, el señor Guillermo Pérez, serán los siguientes. En portería, portero y capitán David Reyes, bloque defensivo para 4 elementos, camiseta número 15 para Javier Guzmán, 3 para Cristian Canales, 14 para Narciso Cabrera, camiseta número 5 para Manuel Ormazábal. Sigamos, sigamos, estamos claros. Leo, te perdí, estábamos en la alineación de San Antonio Unido, tenemos a Reyes, la estantería, Canales, Ormazábal, Guzmán, y también tenemos ahí el equipo de San Antonio Unido al lado. Sigamos con el equipo de Guillermo Pérez. Perfecto, entonces nos vamos ahora a la zona de mediocampo, camiseta número 18 para Iván González. Nicolás Pizarro que está debutando en el elenco de San Antonio Unido, Leo, ¿Ah? Sí, exactamente, nos decía que tenía mucha fe, mucha confianza hoy, esta tarde, lo que puede hacer acá en el Estadio El Cobre del Salvador. Y en delantera, en ofensiva, dos hombres, ¿Ah? Que esperan tener una tarde como la que tuvieron linda, como la que tuvieron el sábado pasado marcando goles. Nos referimos al dieciséis, Matías García, y al once, al goleador, Claudio La Torre. Ahí está la oncena de Guillermo Pérez. Cuéntame de inmediato, cuando ya queda muy poco para que comience el partido, ¿cómo salta el elenco de Gustavo Huerta? El elenco de Cobre Sal. Sí, con lo mejor que tiene el líder del torneo de la primera vez, vale decir, en portería con Francisco Prieto, un ex hombre del SAU. Bloque defensivo con solamente tres hombres. Camiseta número cuatro para Juan Contreras, diecinueve para Diego Silva, y con la quince el paraguayo, José David Portillo. Ahí está, los primeros cuatro, Prieto, Contero, Silva y Pontillo. Sigamos con el ataque. Nos vamos ahora a la zona de medio campo, porque tiene con la camiseta número siete a Marcelo Jorquera, número veintisiete para Alexander Corre, el argentino, camiseta número ocho para Juan Gutiérrez, y con la veintitrés, único de los uno, de los dos históricos que están formando esta tarde acá en El Salvador, vale decir, salió campeón en dos mil quince, camiseta número veintitrés, perliquequeño, Víctor Hugo Sarabía. Ahí está el bello campo, el elenco de Cobre Sal. Y para el ataque, ¿quién puso vuelta? Puso a tres hombres con la camiseta número veinticuatro por el sector derecho, Alino Maldonado, con la camiseta número nueve, se recuperó de sus interminables lesiones, el goleador, el paraguayo histórico, Eber Cantero, y camiseta número veinte para el copiapino, Carlos Ross. Ahí está el ataque. Maldonado estuvo ex alantino unido, Cantero y Ross. Ahí está la oncena de Gustavo Huerta. Cuéntame, la cuaterna referida. Sí, la cuaterna referida está comandada por el juez de primera vez, Benjamín Sarabía, el primer asistente, el señor Manuel Requena, cuarto, el segundo juez asistente, el señor Cristian Díaz. Estos últimos son de la asociación de árbitros de Antofalasta, tanto Requena como Cristian Díaz. Y el cuarto juez es el señor Omar Oporto. Ahí están los veintidós actores. El tío referir el tiempo. Cuéntame, Leo, ¿cómo está la temperatura en El Salvador? Sí, cuando llegamos a eso de la una y media de la tarde, estaba un poquito fresco con algo de viento, pero ahora ha hecho un poquito más de calor. Tenemos cerca de dieciocho grados, creo yo una temperatura bastante agradable en esta época acá en El Salvador. Dieciocho grados, cielos despejados, pero si uno mira hacia la cordillera, hay algunas nubes ahí, se decía que iba a haber mal tiempo ahí en la alta cordillera, pero el sol es radiante a esta hora acá en la localidad de El Salvador. Unos dieciocho grados y un poquito de viento, no tanto como en el puerto, no es un viento tan pesado como en el puerto de San Antonio, principalmente en las tardes, pero algo de viento sopla. Ya los equipos ya salieron rumbo al campo de juego, ambos elencos con su uniforme tradicional. Cobresal con su tradicional albinaranja, pantalones naranjas, camiseta blanca con esa raya vertical naranja, medias blancas. Y el conjunto de San Antonio Unido, también con el tradicional uniforme lila, que se reconoce desde los años 60 en adelante, con ese color lila, y esas medias de color negro. Se reúnen los de San Antonio en el centro del campo, en ese famoso círculo seguramente, y ahí seguramente ya se están dando los últimos víctores. Vamos muchachos, tenemos que hacer historia, tenemos a todo el puerto de San Antonio apoyándonos, estos 20, 25 hinchas esforzados, que han llegado acá hasta la altura de El Salvador. Ya se saluda Eber Cantero con el capitán, con David Ríguez, de buen cometido en esta temporada, en el torneo de la segunda división profesional, ya se saludaron, y San Antonio fue rápidamente a saludar ahí, tuvo que atravesar todo, se sale detrás del arco sur, atravesó todo el campo de juego, después del saludo protocolar, para ir a saludar a los hinchas, que están acostados en el otro sector, vale decir, tras la portaría norte, donde subiste este campamento mediano, le decimos a la gente de San Antonio, que el campamento de El Salvador, es el único campamento minero, que va quedando en nuestro país, vale decir, acá hay funcionarios, trabajadores de Coder, Curivisión El Salvador, trabajan en la mina, en la extracción de cobre, y acá el 70, 80% del Salvador, todo gira en torno a la minería, los camiones, la empresa de buses, la empresa de colaciones, alojamiento, hay solamente un colegio acá, solamente una radioemisora, y estamos a 250 kilómetros, hacia el norponiente, de la capital regional, de la ciudad de Copiapá, acá cuesta mucho llegar, hay un solo alojamiento, ayer Daniel me decía, que San Antonio logró alojarse acá, es bastante difícil, cuando Coderzal estaba en primera, ni siquiera a veces los clubes de primera, optaban por quedarse acá, hay un solo alojamiento, a veces está ocupado, bueno, tuvieron suerte los muchachos, de San Antonio, que van a dar comienzo al fútbol, atención, cronómetro en mano, entonces, para ya comenzar la acción, exactamente cuando son las 3 de la tarde, con 29 minutos, muy puntuales, todos el árbitro, con color amarillo, flúor, pantalones y medias negras, se están realizando las mallas, algún problemita, ahí aparece con la malla del sector norte, pero de hito arriba, ahí del señor Requena, todo ok, mallas nuevas, parece que pusieron acá en el Salvador, mucho más gruesas, de lo que estábamos acostumbrados, en otras oportunidades, y definitivamente Coderzal, que va a partir recién, vi a Claudio La Torre, que estaba frente al balón, pero no, es Coderzal, que va a partir, la tiene ahí Carlos Ross, seguramente ahora un solo hombre puede partir, en el ida de ser cantero, pero se la deja definitivamente a Ross, el árbitro del partido mira el cronómetro, nosotros también lo ajustamos, y ahora sí, comenzó el partido, acá en el estadio, el Cobra, en el Salvador, somos la chilena FM, para toda la quinta región del país, señoras y señores, esto comienza, 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 comenzó el partido, de inmediato queda en el relato, Leonardo Gallegos, el León de Atacama, perfecto, Cristian, nos atropellamos ahí, porque viene el sábado, en su primer intento, correr Claudio La Torre, muy bien, ahí Diego Silva, sale jugando ahora con Juan Contreras, camiseta número cuatro, por el sector de derecho, tres cuartos de campo, la toca al medio, un balonazo largo, quería buscar a Eber Cantero, sin embargo no logra controlar, la tiene en el reciso Cabrera, la toca atrás, para que vaya rompiendo todo ahí, Ormazaba, Ormazaba la sale jugando limpia, salida limpia, ahí con el número 18, Iván González, la abre por el sector derecho, ahí está Iván, se quiere juntar con Gonzalo Álvarez, se apoya atrás, en su compañero de equipo, Cristian Canales, Canales para el portero, David Reyes. Ofertas insuperables, de Alimento Champion, en Aló Mascotas, punto de ofertas, Champion Adulto, 18 kilos, más 1,5 kilos, gratis, a solo 15,990 pesos, Champion Cachorro, 18 kilos, a solo 19,990 pesos, ubique estas ofertas, en Aló Mascotas, punto de ofertas. Partido de estudio, los primeros instantes de partidos, estudia San Antonio, su rival, lo propio hace, el cuadro de Cobresal, la pelota la está jugando, el conjunto en Veneiro, en terreno propio, la va teniendo ahí, el jugador, el jugador de Cobresal, Eber Cantero, en la mitad del campo de juego, la va juntando, se va juntando ahí con su compañero, Alexander Corro, primer contacto al balón de Corro, la toca larga, ahí Diego Silva, juntándose con su compañero, Lino Maldonado, se viene Lino, muy bien, ahí el portero Reyes, el rebote, le quedó a Víctor Hugo Sarabia, sin embargo, la logra romper ahí, Javier Guzmán, salvando el peligro, no era el primero para el cuadro de Cobresal, un pase filtrado ahí, de Alexander, Alexander Corro, comandado ahí por Sarabia, se metió solo ahí, sin marca, cuidado, el tirón de orejas, ahí inmediatamente, el técnico Guillermo Pérez, salta como un resort ahí, desde la banca, porque entró solo, ahí el hombre de Cobresal, pudo haber sido el primero, por parte de Lino Maldonado, hay que tener cuidado con los ex, y también con las ex, ahí estuvo muy aproblemado, ahí el portero Reyes, logró salvar el peligro, se cantaba el primero, que era el salvador a los tres minutos. Cien por ciento jugado por el deporte, Mauricio Araneda Atenas, nuestro consejero regional, apoyando a San Antonio Unido, Mauricio Araneda, el core del deporte. La pelota surca los aires, tras el saque del portero David Reyes, que se demora un poquito, la pelota no logra ser controlada, por los hombres de San Antonio, principalmente entre González y Carrasco, se confundieron, lo cierto es que el balón salió al lateral, que ya lo hace efectivo Juan Contreras, Contreras se apoya en su compañero, ahí está el león paraguayo, José David Portillo, el ex hombre de deporte, Copiapoban, Tojo Agasta, la abren por el sector izquierdo, para que se va infectando Marcelo Porquera, Porquera con Lino Maldonado, que se recuesta por esa banda, la toca ahora para Evert, el cantero que está en tres cuartos de campo, que va a colaborar, la toca ahora con el jugador, tricata número 20, Carlos Roque, se hace un corte, se hace un moicano, Caralitos Rosa, el copiapino, la hace rebotar en la pierna de Gonzalo Álvarez, lanzamiento de esquina, primer lanzamiento de esquina, de botillería La Porteña, que pobreza con Bresal. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número uno. Atención, atención a este porteñazo, dos altos del Carmen, más bebida de tres litros, por once mil pesos, botillería La Porteña. Luego sirve el propio Carlos Roque, el pivoteo en el segundo palo de Diego Silva, la pelota la hace picar abajo con ese cabezazo, y después salió desviada cuando solamente hacía vista, el portero David Reyes, el canterano formado en Santiago Wander, el balón se pierde tras la portería, hay saque de fondo, saque de ralle, que pobreza el Saúl. Ahí estamos con el ataque, sigamos Leo, la primera posición de Coresal, se sabe que va a ser bastante difícil, y sigamos con el relato al cien por ciento Leo. Hasta ahora sí, exactamente, Coresal, con tres hombres de ataque, que presionan mucho sobre la salida de San Antonio, confiarse ahí, fue un poco nervioso, yo creo que son los primeros minutos, ahí la gente de San Antonio, principalmente a sus defensores, recién como te decía, Iván González con Carrasco, se enredaron ahí, Javier Guzmán, creo que no ha estado muy certero con la marca de Maldonado, creo que hay un poco de nerviosismo, en este equipo de San Antonio, para allá con el correr de los minutos, pase esa presión, y logren controlar, equiparar el partido, lo cierto es que la tiene el Sago, ahora en la zona de Medio Campo, sin embargo, le cometieron falta ahí a Eber Cantero, hay tiro libre, que va a servir el conjunto de Coresal, lo hace efectivo rápidamente, Marcelo Jorquera, son los primeros instantes del partido acá, en el estadio del Cobre, El Salvador, nuevamente hacia atrás, la tiene José David Portillo, sale jugando con Diego Silva, traspasa la mitad del campo de juego, vista arriba, ahí la tiene Diego, la toca cortita ahí, para que vaya controlando Contreiras, toca y toca Cobresal, presiona también San Antonio sobre la salida, principalmente sus dos agentes, la Torre y García, se viene el cuadro de Cobresal, ahora tres cuartos de campo, sector izquierdo, la tiene el Pelado Sarabia, la toca atrás con Jorquera, otra para Corro, ahí va, crepa Corro, se pasa a tres, la toca por izquierda, aparece Lino Maldonado, va a levantar un centro, aparece Rosa, espectacular, apareció Rosa, espectacular, ahí David Reyes, para salvar, cuidado, se viene Cobresal, enseguida la tiene, buscan a Diego Silva, a través de un cabezazo, otra vez espectacular, la jugada por el sector izquierdo, porque ahí ha tenido problemas, insisto, Javier Guzmán, con la marca Lino Maldonado, viene en el centro, y en el segundo palo aparece, Carlos Rosle, pega de primera, y estuvo muy bien ahí el portero, David Reyes, para contener el riesgo, en el arco, del conjunto de San Antonio. Mari Carla, dulce atención para usted, y toda la familia, confitería Mari Carla, Pedro Montt, número sesenta, San Antonio. Muy bien, ahí el portero, David Reyes, y ahora se arrancaba nuevamente, el jugador, Ross, por el sector derecho, mete un centro, pero sin asunto, el balón se va tras la portería, del portero Reyes, que ya se aburrió, parece ya, y sale a increpar, derechamente, a sus centrales, ahí se enreda, con Canales, y con Cabrera, nos dimes y diretes, algo le dicen también, los defensores, al propio portero, lo cierto es que el propio portero, se apresta al rechazo ahora, llevamos ya cinco minutos de juego acá, en el estadio del Cobre del Salvador, Cobresal cero, San Antonio unido cero, por el momento, está sacando adelante la tarea, quedan largos ochenta y cinco minutos, cuidado que la pelota la tiene el Saúl, la tiene el jugador Gonzalo Álvarez, abierto por el sector izquierdo, el chiquitito número siete, ahí está Álvarez, se entretiene, se pasa al jugador Contreras, sin embargo, después se quedó sin fuerza, para lograr mantener el balón, se le escapa fuera del campo de juego, hay lateral defensivo, en favor del cuadro local. El deporte es parte fundamental, para el desarrollo de los jóvenes, doctor Enrique Jiménez, y David Jiménez, como siempre, apoyando el deporte, apoyando a San Antonio unido. Somos la radio chilena, en el ciento uno punto tres, de la frecuencia modulada, está nerviosa, la gente allá en San Antonio, en Cartagena, en Yoyeo, esperan que el conjunto de San Antonio haga las añas, nosotros también, por supuesto, atención que viene el conjunto de Cobresal, ahora Alexander Corro, ahí está Alexander, que el número veintisiete, bastante modizo, el volante mixto del conjunto de Cobresal, el balonazo largo para Víctor Hugo Sarabia, no, muy larga para Víctor Hugo Sarabia, no puede controlar, si sale el portero David Reyes, de su arco, sin embargo, la envía fuera del campo de juego, el lateral que sirve la gente de Cobresal, rápidamente, y es gol, de Cobresal, Juan Gutiérrez, tras una confusión, ahí en la defensa del conjunto, de San Antonio Unido, viene un centro del sector izquierdo, sacaron rápido, ahí el lateral, los hombres de Cobresal, y ahí se confundieron, los de San Antonio Unido, y Víctor Hugo Sarabia, le mete un balonazo a Juan Gutiérrez, y a la entrada, ahí donde está el área, en la entrada del área, justo ahí, conecta de primera, Juan Gutiérrez, se estira a su derecha, el portero David Reyes, y exactamente en ocho minutos, Cobresal marca el primer gol de este partido, exactamente en los ocho minutos de partido, Cobresal uno, San Antonio Unido cero, a los ocho minutos, Juan Gutiérrez. Ustedes escuchan el relato, de Leonardo Gallegos, en León de Atacama, en directo, desde el estadio, El Cobre del Salvador, Deporte Cobresal, San Antonio Unido, somos, siga el deporte. Ahí está entonces, marcando el primero, Cobresal, sin preocupación, ahí en el técnico, Guillermo Pérez, que de inmediato salta, y vemos que está dando, de inmediato, las indicaciones, a sus jugadores, la pelota la tiene Cobresal, por el sector izquierdo, la tiene Marcelo Jorquera, traspasa la mitad del campo de juego, sector izquierdo, centraliza ahora el juego, para Sarabia, pierde la pelota, porque lo madruga ahí, Juan Pablo Carrasco, Carrasco quiere abrir un, quiere meter un balonazo, ahí filtrado, para que se vaya proyectando, el jugador Pizarro, sin embargo, no logra llegar Pizarro, el balón se va, al lateral ofensivo, al lateral ofensivo, que va a favorecer, el conjunto de San Antonio Unido. ¿Sabe dónde está la verdura más fresca, y las mejores frutas de la estación? Sí, claro, en Don Raúl, locales 9, 10 y 19 del mercado de San Antonio, Don Raúl, pedidos al fono, 35, 2, 21, 35, 85, reparto a todo el litoral. La pelota la tiene el conjunto del Sau, ahí cargando sobre el conjunto de Cobresal, sin embargo, la pierde ahí, Carrasco se viene contra el gol, pero el cuadro de Cobresal, la tiene el chico Gutiérrez, la abre ahora en la mitad del campo de juego para Sarabia, es caliente, Sarabia, pase que le dan, Sarabia no alcanza, estuvo bien para el gol, solamente. La pelota la tiene el conjunto del Sau, trabajando defensivamente el partido, la tiene Narciso Cabrera, la mueve ahora para Álvarez, otra para Narciso, traspasa en la mitad del campo de juego, siempre el Sau con la pelota, la tiene ahí el jugador casaca número 7, Gonzalo Álvarez, que se ve bastante movidizo, pero ahora perdió el balón, la va recuperando ahí el jugador camiseta número 4, en el conjunto menero, Juan Contriras, se rehace Contriras, la toca para Víctor Hugo Sarabia, la abre ahora para el sector izquierdo, para que se vaya proyectando Jorquera, la baja para el chico Gutiérrez, autor de la única cifra del partido en estos instantes, la abren por el sector izquierdo, se va proyectando ahí el jugador Gutiérrez, Gutiérrez ahora con Marcelo Jorquera, sin embargo, la pincha ahí, uno la va perdiendo, ahí prácticamente un hombre de Cobresal, arriba de las manos, será el lateral defensivo, que puede ser al conjunto de puertos. Atención, atención a toda la comunidad porteña, Whisky Jack Daniels, a sólo 16.300 pesos, sí, a tan sólo 16.300 pesos, Botillería La Porteña, Maestranza 1280 Barrancas, y Avenida Providencia 2367 Yoyeo. Buen dato Cristian, la pelota la va jugando el conjunto de Cobresal, ahí la tiene Contreras, la toca atrás para que la vaya teniendo Alexander Corro, mete un palomazo profundo para Gutiérrez, la toca el conjunto del Saula, tiene ahora Gonzalo Álvarez, el chico Álvarez, que se ha visto bastante bien acá en el Salvador, la toca ahora con Juan Pablo Carrasco, el volante mixto, el 1-2 ahí con Iván González, otra para Carrasco, Carrasco buscando a Claudio de la Torre, se equivoca la Torre, jugando de espalda, la portería, se lo anticipa ahí Jorquera, Jorquera ahora juntándose con José David Portillo, la abren por el sector derecho para que se vaya proyectando por esta zona, Juan Contreras, camiseta número 4, el pase profundo buscando a Carlos Ross, ahí está Carlitos, la toca atrás otra vez para que se vaya proyectando el jugador Contreras, Contreras se apoya en Diego Silva, y Diego Silva con José David Portillo, es Cobresal, que se demora en la salida, primeros 12 minutos de partido, 1-0, gana el local, acá en el Estadio del Cobre. En MC Sport, queremos que tú seas el protagonista, cuatro cámaras, repeticiones y relatos, para que tu final o partido de fútbol haga historia, infórmate en nuestra web, www.mcsport.cl, somos la verdadera pasión por el fútbol. Ahí saltan los muchachos del SAU, están allá tras la portería norte de este recinto deportivo, apoyando a ese equipo, tienen fe todavía, queda mucho todavía, algo puede pasar, todo puede pasar, les cuento que en Copiapó el miércoles pasado, Copiapó empató 1-1, con un equipo de tercera división, que es el cuadro de Deportes Limache, lo forzó a lanzamientos penales, y solo ahí, Deportes Copiapó logró vencer al conjunto de la segunda, al equipo de tercera división A, y también han habido sorpresas, ayer General Velázquez venció de visita a Melipilla, clasificando el equipo de San Vicente Tahuatagua, de la segunda división profesional, y Deportes Colchagua también en penales, 4-3, logró vencer a Unión San Perito, así que acá todo puede pasar, la pelota la va teniendo el conjunto de San Antonio Unido, Juan Pablo Carrasco, le metes fuerte la pierna ahí, Alexander Corro lo advierte el juez del partido, el señor Benjamín Sarabia, hay tiro libre, tiro libre Ramón Silva Soso, que favorece a Cobresal. Ramón Silva Soso, un profesional al servicio del deporte. El tiro libre que se hace efectivo, ya se lo pierde increíblemente, Víctor Hugo Sarabia se la toca a un rival, se la tocó ahí a Juan Pablo Carrasco, que arma el juego para el conjunto del SAU, la toca atrás con Javier Guzmán, Javier Guzmán y el balonazo largo, buscando a la torre, la torre que va luchando de aire ahí con Portillo, Bravo el paraguayo sale ganando, pero el rebote lo captura el conjunto del SAU nuevamente, la tiene González, ahí la tiene Iván González, la toca con Juan Pablo Carrasco, entreverado ahí entre los atacantes, se apoya ahí en Guzmán, Guzmán viene en el centro, no puede la torre, no ha podido, buscan por aire a la torre, no ha podido, ahí con el paraguayo Portillo, que es Bravo este paraguayo, principalmente en el juego aéreo, cabezazo y ahí lateral ofensivo, en favor del conjunto del timón y la gaviota. Atención, atención a esta oferta de pizzería El Puerto, mil setecientos treinta y ocho, por éxito de ventas y durante todo este mes, la pizza Margarita tamaño familiar está dos por uno, sí, dos por uno, y a tan solo cinco mil ochocientos pesos, no te quedes sin la tuya, pídelas al treinta y cinco, dos, cuatrocientos once, trescientos ochenta, o visita nuestro rincón napolitano en uno norte veintitrés, pleno centro de Barrancas. Ya se cumplen los primeros quince minutos de partido, quince minutos de fútbol, quince minutos de emociones, que lo llevamos a través de la radio chilena FM, en el ciento uno punto tres de la frecuencia modulada, para toda la quinta región, principalmente en especial, con mucho cariño para la provincia de San Antonio, para Cartagena, para yo, que tranquilito es Cartagena en este, para el verano, ay, 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 la pelota la va jugando el conjunto del Saúl, la tiene Carrasco, el centramero veintitrés, se apoya ahí en su compañero de equipo, el jugador García, García busca Pizarro, de espalda al arco, ahí la tiene Pizarro, la vuelven a hacer, la vuelven a tocar, la tiene nuevamente Carrasco, el conductor ahí, la toca atrás con su compañero de equipo, el chico Albert, la saca número siete, que se recuesta por el sector izquierdo, y le causa ciertos problemas a los defensores, la echa a correr ahí al goleador la torre, sin embargo, no puede la torre, no puede la torre, no ha jodido con Portillo, ahora no puede con Contreras, hay saque de fondo, saque de raya que se ofrece, al cuadro de comercial en dieciséis, del primer tiempo. Ofertas insuperables de Alimento Champion, en Aló Mascotas, punto de ofertas, Curicó 591, esquina Independencia, la esquina de los semáforos en Barrancas, y en Avenida Providencia, 185 interior establecimientos Providencia, en pleno centro de Yoyeo, pago en efectivo, con boleta, no incluye reparto, oferta válida hasta el treinta y uno de mayo, o hasta agotar stock, Aló Mascotas, punto de ofertas. Bueno, así como decíamos que Cobresal era una tromba en los primeros ocho o diez minutos de partido, hay que decir que San Antonio ha subido a juego ahora, por indicación del técnico, han tenido la pelota, han estado presionando un poco más arriba a este cuadro de Cobresal, que después del gol, como que bajó un poquito el pie del acelerador, creo que San Antonio también ha subido un poco el juego, yo les decía, en los primeros minutos, vimos un poco nervioso, al conjunto de San Antonio parado acá, en el estadio del Cobresal, sin embargo, después del gol, como que, bueno, tuvieron que esperar el gol, como que despertaron ahora, y ahora están un poquito mejor parados acá, en el campo de juego, han propuesto, se han acercado por lo menos al área, por lo menos, han dado ciertas diferencias, como los primeros minutos de partido, ya no es tan fácil la situación para el conjunto de Cobresal, vamos a ver qué puede hacer el conjunto de San Antonio en estos instantes, lo cierto es que el lateral, que ya sirvió Contreras, el pase profundo para Carlos Roque, corriendo por el sector derecho, se tiene que esforzar ahí, el jugador Cristian Canales, el balón se va al fondo, tras la portería de Lemeta Reyes, quien se apresta a rechazar, en dieciocho minutos de este primer tiempo, hay saque de fondo, que favorece al cuadro del puerto. Cien por ciento jugado por el deporte, Mauricio Araneda Atenas, nuestro consejero regional, apoyando a San Antonio Unido, Mauricio Araneda, el core del deporte. La pelota la va jugando el conjunto de San Antonio, un balonazo largo, quería buscar a la torre, quería también buscar a García, no llegó ninguno de los dos, la pelota llegó dando botecitos a las manos del portero Prieto, la pelota la tiene Cobresal ahora en la salida por el sector izquierdo, Marcelo Jorquera, la toca ahí con Alexandre Corro, Corro con Víctor Hugo Sarabia, otra para José David Partillo, otra para Marcelo Jorquera, cerca de ochocientas personas acá en el estadio del cobre de El Salvador, brilla el cielo celeste acá, con algunas nubes en el sector cordillerano, lo cierto es que ahora hay una falta, claro, sí señor, hay una falta, una falta entonces de Ramón Silva Suazo, estiro libre, que favorece al cuadro de Cobresal. Ramón Silva Suazo, un profesional al servicio del deporte. Y esto va a estar detenido por unos momentos, porque quedó resentido, quedó resentido Marcelo Jorquera, casaca número siete, en el conjunto de Cobresal, Carrasco le rozó los todillos, me da la impresión que Rinas da una tarjeta amarilla, el árbitro algo le dijo a la pasada, me da la impresión que, como que le dijo a la próxima muchacho, te voy a poner tarjeta amarilla, 40 metros frontal a la puerta que defiende el portero Reyes, buscan por aire a Portillo, que subió desde la defensa el balón surca a los aires, no le dio Portillo, tampoco le dio el defensor de San Antonio Unido, le reclama a Portillo, que no es de genio muy bueno este paraguayo, le reclama ahí al juez asistente, quiere lanzamiento de esquina, motivería a la porteña, pero no, el juez del partido le dijo, no señor, corroborado con el árbitro, y saque de fondo, que favorece al conjunto de San Antonio. Mari Carla, dulce atención para usted y toda la familia, confitería Mari Carla, Pedro Montt, número 60, San Antonio. La pelota la juega el conjunto de Cobresal, a través del portero Pancho Prieto, que conoció los pastos de allá de San Antonio, también Lino Maldonado, en algún momento fue a préstamo, cuando era mucho más joven, fue al fútbol fuerte de la tercera división, en algún momento Lino Maldonado, son dos jugadores ex Cobresalinos, que vistieron la camiseta del San Antonio Unido, sale jugando Jorquera por el sector izquierdo, tras pasar a la meta del campo de juego, se apoya ahí con su compañero de equipo, Ebre Cantero, otra para Marcelo Jorquera, Jorquera para Juan Gutiérrez, el pequeñito Gutiérrez, abre sus brazos, también como diciendo, ahí te lo voy a tocar para Carlos Ross, Carlos Ross es el 1-2 con Contreras, deja pasado ahí a Ross, y Contreras la toca atrás, para que se vaya proyectando Diego Silva, qué corte de pelo de Diego Silva, lo envidio, prácticamente un moicano ahí, van al mismo peluquero con Carlos Ross, parece, la peluquera va jugando Alexander Corro, abre por el sector izquierdo, para que se vaya proyectando, para aquella zona, Marcelo Jorquera, que saca el número 7, ahí la toca para Lino Maldonado, Maldonado con Eber Cantero, Cantero metido ahí, en tres cuartos de campo, abre por el sector derecho, ahí está Carlitos Rosca, miseta número 20, el copiapino de primera, la toca para el chico Gutiérrez, la perdió Gutiérrez, porque primero se interpuso la pierna de Juan Pablo Gutiérrez, Gutiérrez ahí con Claudio La Torre, La Torre juntando Saro con el chico González, la tiene el Nico Pizarro, se cae Pizarro, claro, le tocaron los tobillos, quedó tendido, hay tiro libre, tiro libre, Ramón Silva Suazo, caído en la mitad del campo de juego, el hombre de San Antonio unido, el chico González, hay tiro libre para el Sau. Ramón Silva Suazo, un profesional al servicio del deporte. Hay tiro libre que se va a ejecutar, se toma todo su tiempo el Sau, está perdiendo por uno a cero, todavía le da pasaje a la segunda fase de Copa Chile, se toma su tiempo, ahí, mira para todos lados, Pizarro va a venir a hacer este lanzamiento libre, cuando el árbitro del partido le dice apure, apure, el centro que viene buscando arriba a la torre, por fin ganó la torre, pero despacito, llega el balón a las manos del portero Prieto. Bueno, todavía no puede llegar a la estantería de Prieto, con alguna garantía del elenco de San Antonio unido, ya que estamos a los veinte minutos. Claro y inciso, todavía se está ahí Leo, así que, sigan nomás al cien por ciento los relatos. Bien, perfecto, entonces, como te digo, ha subido un poquito el tonelaje de San Antonio, creo que en los primeros ocho minutos antes del gol, no sé, se confundían en los pases, aquí, al mayor alcantinidad de altura, el balón tiene menos presión, y por lo tanto se hace mucho más liviano, cuesta calcular los pases, por ahí yo creo que se confundió un poquito el cuadro de San Antonio, pero después cuando gritaron el primero y saltó la tribuna, yo creo que con eso despertaron los hombres de San Antonio, yo creo que el peor negocio, yo creo que lo peor que le puede pasar a Cobresal, sería desestimar, mirar en menos menospreciar, a este equipo de la segunda división profesional, por algo San Antonio va puntero en la segunda división profesional, ha ganado sus dos primeros partidos de visita, ya ganó su partido de local, yo creo que eso sería lo peor, yo creo que acá Cobresal tiene que mirarlo como, como cualquier otro rival, y San Antonio, te insisto, después de los ocho minutos, y bueno, tras los retos del técnico Guillermo Pérez, y tras el grito de los cintas acá del gol, creo que le sirvió por lo menos para despertar, y ahora están haciendo partidos, si bien no han sido una tromba, no han hecho trabajar mucho al aprieto, por lo menos han aproximado, creo que el problema es que están buscando por ahí, de la torre, la torre ha ganado de tres cabezazos, ha ganado solamente uno muy débil, porque Portillo y Silva, son muy bravos por arriba, creo que por abajo es el asunto, se viene San Antonio, la tiene Guzmán, abierto por el sector derecho, la toca cortito atrás con Cabrera, ahí levanta la vista Cabrera, se apoya ahí cortito con su compañero Carrasco, otra para Cabrera, otra para Carrasco, se entretienen ahí, la tocan cortito, los de San Antonio sí, la abren ahí, hacen el 1-2, la tiene la torre, la torre con Carrasco, Carrasco para el chico Gonzalo Álvarez, ahí va Álvarez, Pérez mirando rivales, se va a meter al área, siempre Álvarez, espectacular la jugada del chico Álvarez, espectacular la jugada de Gonzalo Álvarez, que fue a tres hombres en el camino, y después cuando quiso rematar, el último pase, el último pase le quedó larga, y quedó solamente servida a las manos del portero Prieto, usted dijo que no llegaba a San Antonio, yo le digo que llegó a San Antonio, exactamente, exactamente los 23 minutos, 23 minutos, apunte, la primera llegada de San Antonio, clara, clara, rotunda, precisa, concisa, tiene un solo actor, Gonzalo Álvarez, dejó a tres hombres en el camino, y cuando iba a percutar el último remate, le salió un tantito largo, y el portero Prieto, salvó el riesgo para el conjunto de Cobresán. Ojo con ese chico, que es uno de los baluartes del elenco de San Antonio Unido, en los tres partidos que ha tenido, tanto los dos de Visita, como el concorre de Sal, en calidad de local en el Quisco, es el gringo Álvarez, que viene de San Felipe, es un hombre que es muy inciso, así que ojo con él, Leo. Sí, exactamente, yo lo estaba diciendo, para mí uno de los hombres más interesantes, es urbito, maneja una zurda bastante interesante, y tiene buen control de balón, y ahora me dejó con la boca abierta, cuando yo creo que a los defensores de Cobresán, también cuando inventó esa patriada, se pasó a tres jugadores, a los tres defensores, la línea de tres, se la pasó completa, y cuando llegaba a la área, cuando iba a convertirme, paraba para gritarle el contra de San Antonio, el último pase, le salió un poquito largo, y eso permitió que el portero Prieto, se quedara con la pelota. El deporte es parte fundamental, para el desarrollo de los jóvenes, doctor Enrique Jiménez, y David Jiménez, como siempre, apoyando el deporte, apoyando a San Antonio Unido. La pelota la tiene el conjunto del Saba, ahí en la última línea, presiona Cobresán en la salida, con alguna complejidad, el portero David Reyes, la echa a correr ahora para Claudio Latorre, ahí está con grandes zancadas, va a la torre, la toca ahora por el sector izquierdo, pero está ahí, pero está Matías García, ahí está García, se cae incluso, la toca para la torre, en un dos, aparece ahí el número 23, Juan Pablo Carrasco, le va a ver Carrasco, hay un rebote, cuidado, y en segunda instancia, ahí estaba, ahí estaba, Juan Pablo Carrasco, remata portería, la pelota va a un botecito, complica al portero Francisco Prieto, y si calzaba 43, la metía García, la metía el número 16, Matías García, si calzaba un par de números más, metía ese balón al fondo del arco, otra vez, Cobresal, otra vez se salvó el conjunto de Cobresal, segunda llegada del Saba, anote, anote entonces, exactamente los 26 minutos, 26 minutos, casi botan, la portería de Prieto, se comienza a preocupar el técnico Gustavo Huerta, y también los defensores de Cobresal, segunda llegada de San Antonio. Frutas y verduras, Don Raúl, los mejores frutos del país, en los locales 9, 10 y 19, del mercado San Antonio, la mejor calidad a bajos precios. Claro, se llegaron a tobrar, ahí los amigos, ahí en Yo Llevo, comiendo pescadito, haciendo el tercer tiempo, en ese almuerzo de día domingo, que siempre es más relajado, siempre acompañado, con el segundo tiempo, siempre una buena conversación familiar, saludado a quien vive, a nosotros acá en El Salvador, 2.500 metros de altura, transmitiendo fútbol, pero con mucho cariño, con mucha alegría, para los amigos de San Antonio, esperando que puedan lograr acá, en El Salvador. Hasta ahora, están consiguiendo algo histórico, están perdiendo unos cerros, pero le están clasificando, a la segunda fase de Copa Chile, la pelota la tiene el conjunto, de San Antonio, se preocupó Cobresal, veo nervioso ahora Cobresal, veo nervioso Cobresal, porque San Antonio comenzó, a tener el balón, empezó a hacer gala, de su buen fútbol, por ahí está apareciendo Carrasco, está apareciendo García, también, que había estado un poquito, desaparecido el partido, la Torre tiene mucha experiencia, en el fútbol de la B, sale de estas líneas, se viene el conjunto San Antonio, ahora, la va llevando por el sector, izquierdo Gonzalo Álvarez, ahí está el gringo Álvarez, engancha Álvarez, para él, tiene muy buena técnica, ahí está, o uno o dos de nuevo, se pasa uno o dos de nuevo, la toca por el sector izquierdo, ahora para el jugador, en la Torre, se viene la Torre, se ha caído dos veces la Torre, algo parece un problemita, ahí con los zapatos, mete el centro, pero, no aparece nada, aparece Alexander Corro, Corro abriendo el sector izquierdo, para Marcelo Forchera, y acá los cintas, ya se comienzan a impacientar, quieren más goles, dicen, empiezan a mediar el rock, dicen, estamos quedando fuera, de la Copa Chile, acá los cintas, son bien especiales, cuidado, se viene Víctor Hugo Sarabia, Sarabia, quería tocar con él, Cantero se equivocó, le quisieron hacer de baby football, se venía en contra el gol, tocó de sal, pero no son largo de Alexander Corro, la toca Víctor Hugo Sarabia, le faltaron unos centímetros, ahí más, de haber conectado Cantero, otra cosa hubiéramos estado contando, no, el partido no me da pausa, el partido no me da tregua, la tiene, el jugador, el jugador Álvarez, Álvarez con la Torre, la Torre con Carrasco, otra para la Torre, de espalda portería, tres cuartos de campo, zona media del campo, la tiene Carrasco, la toca con Iván González, otra para Carrasco, toca y toca el conjunto de San Antonio, se equivocaron, ahí cortita, mucho lujo, se equivocaron, ahí muchachos, la tiene el conjunto de Cobresal, se viene la contra ahora, ahí está el copiapino Carlos Ross, cuidado, es rápido Ross, se lleva en velocidad, en acceso cabrera, tiene Carlos Ross en centro, cuidado, cuidado, ahí está, muy bien, ahí el portero Reyes, metí el centro, trabado Carlos Ross, la pelota quedó dando, botecitos ahí, y muy bien, ahí en segunda instancia, en dos tiempos, el portero David Reyes, se quedó con la pelota, llegamos ya, a los 28 minutos de este primer tiempo, de verdad, yo veo más preocupado ahora, a Gustavo Huerta, el técnico Guillermo Pérez. Atención, atención a toda la comunidad porteña, Whisky Jack Daniels, a solo 16 mil 300 pesos, sí, a tan solo 16 mil 300 pesos, Botillería La Porteña, Maestranza 1280 Barrancas, y Avenida Providencia 2367 Yoyeo. 28, 28, 28 minutos de este primer tiempo, 28 minutos de este primer tiempo, y San Antonio, por ahora, está haciendo historia, acá en el Estadio del Cobre El Salvador, después de muchos años, después de cerca de 25 años, que no se presentaba, en este recinto deportivo, hoy está perdiendo por 1 a 0, pero, eso, ese resultado, le está dando pasajes, a la segunda fase de Copa Chile, por el momento, un segundo tanto del cuadro de Cobresal, significaría, lanzamientos penales, esperemos no llegar a aquello, si bien un segundo tanto de Cobresal, no sería la eliminación inmediata, del SADU, sería solamente, definición a penales, eso es lo que nos agarraron, hoy dirigentes, y de tanto de San Antonio, como dirigentes de Cobresal, quienes no se explicaban, esta temática, de lo que iba a ser la definición, hay un hombre de San Antonio, que no logramos identificar, tendido en el campo de juego, chocó ahí, con el Marcelo Jorquera, el árbitro no cobró falta, no cobró terolibre, porque fue un choque, pero quedó resentido, el hombre de San Antonio, no lo podemos identificar, porque, bueno, el partida está de espalda, y segundo lugar, hay cuatro hombres, que lo tapan prácticamente, y no podemos definir de quién es, lo cierto es que, el paramédico, del conjunto de San Antonio, lo está atendiendo, en estos instantes, el quinesiólogo, Ricardo Hernández, está ahí con él, y, ahora se pone de pie, claro, ahora lo podemos identificar, se trata de Claudio La Torre, quien chocó ahí, casualmente, y quedó bastante resentido, vemos que Renguea ahí, cogía un poco, se toca su rodilla izquierda, Claudio La Torre, y tiene que salir, del campo de juego, va a tener, con el SAU, con 10 en estos instantes, va a tener que pedir, su reingreso, al campo de juego, San Antonio, momentáneamente, con 10, llegamos a los 30 minutos, ya de este primer tiempo, Covresal 1, San Antonio, unido 0. La final de tu campeonato, liga o partido de fútbol, lo puedes hacer historia, cuatro cámaras, repeticiones, relatos, entrevistas, y en HD, en www.mcsports.cl, porque queremos, que tú seas el protagonista, ahí viene Claudio La Torre, ya se reintegró, el juez le dijo, páselo más, lo veo un poquito cojo, si ya, no 100%, pero esperemos que se recupere pronto, la pelota la tiene, el conjunto de Covresal, la tiene Alexander Corra, la toca ahora, con Víctor Guzarabia, en contacto atrás, con el portero, con Portillo, José Luis Portillo, la toca Diego Silva ahora, toca y toca Covresal, la tiene el Chico Gutiérrez, ahí está Juan, camiseta número 8, levanta la vista, el pase entre líneas, ahí para Lino Maldonado, la abre por el sector derecho, entrando al área, ahí la tiene Víctor Guzarabia, el centro que viene, Narciso Cabrera, ahí no tiene problemas, para rechazar el balón, le cae a Juan Gutiérrez, tres cuartos de campo, sector derecho, imprime velocidad, se frena, qué dominio de balón tiene este Gutiérrez, la tiene Víctor Guzarabia ahora, Barra matará porquería, sin embargo, Juan Pablo Carrafa, estuvo brillante, rutilante para recuperar, la toca ahora atrás, con su compañero Matías García, García sale jugando, con Javier Guzmán, Guzmán para cualquier parra, estaba bajito, este Guzmán, la tiene Cobresal ahora, Marcelo Jorquera, Jorquera con Alexander Corro, está tirado atrás, el conjunto de San Antonio, cierra los espacios, no puede avanzar Cobresal, la tiene Corro, la abre por el sector izquierdo, para que se vaya a ir priorizando por aquella zona, Jorquera, la tiene Maldonado, Maldonado con Carlos Ross, delanteros que tienen que ir hasta tres puestos de campo, porque no tienen los espacios, se cierra muy bien el cuadro del SAU, ahí está, camiseta número 25, el conjunto de San Antonio, la tiene Nico Pizarro, ahí está Pizarro, juntándose con Carrasco, y ahora otra vez, con el portero Reyes, Reyes que tiene que extirma recursos, la tiene Manolo Ormazábal, de cabeza Ormazábal, juntándose ahí con Juan Contreras, la va recuperando ahora Cobresal, ahí la tiene José David Portillo, justo ahí en la mitad del campo de juego, la tiene el paraguas, el balonazo largo, ahí la tiene el jugador Ormazábal, de cabeza, la sacan al lateral, ahí lateral que ya sirvió la gente de Cobresal, se viene Maldonado, el pase entre líneas para Ross Carlito, Ross no alcanzó a llegar, el balón se perdió fuera del campo de juego, ahí saque de Juan Dos, saque de Raya, que beneficia al conjunto de San Antonio Unido, exactamente en 33, 33 minutos de este primer tiempo, 1 a 0 gana el cuadro local a San Antonio. Mayo Napolitano, en Pizzería El Puerto 1738, ¡Mamma mía! Comenzamos el mes con esta increíble promoción, dos por uno en nuestra pizza napolitana, a tan solo 7,300 pesos, cualquier día del mes y en el momento que quieras, mayo al sabor de la Vera Pizza Napolitana, Pizzería El Puerto 1738, visítanos en 1 Norte 23 Barrancas, consultas o reservas al 35-241-1380, WhatsApp más 569-40-01-5778. La pelota la va jugando el conjunto de Cobresal Portillo desde el fondo, la toca con Corro, se tiró Corro, ahí se fue del partido, párate nomás, no es temporada de piscinas, le dijo, la pelota la va jugando el conjunto del SAU, en la zona defensiva, la tiene ahí el jugador Caberera, Narciso, la tocó por el sector izquierdo, ahí está el Gringo Álvarez, ahí la tiene el Gringuito, perdió la pelota, sin embargo, en segundo instante la quiere recuperar, pero con falta, sí señor, hay falta, ahí entre chiquititos se entienden, ah, una falta en contra de Juan Gutiérrez, hay tiro libre Ramón Silva Soazo, que beneficia al conjunto de Cobresal. Ramón Silva Soazo, un profesional al servicio del deporte. Ya se sirvió exactamente el toque cortito ahí con el Jorquera, Jorquera la toca ahora con el jugador Ross, Ross la mete para Contreras, Contreras mete el centro buscando a ver Cantero, bien, cuestionado Cantero, ah, está ahí, dos hombres pegados, a la marca de Cantero, que es goleador de puste, goleador de peso en el conjunto de Cobresal, pase filtrado para Sarabia, Sarabia buscando a Ross, aparece Ross, se cruza espectacularmente, Narciso Cabrera para enviar el balón al lanzamiento de esquina, tiro de rincón, tiro de banderita que favorece a Cobresal, es un lanzamiento de esquina, botillería La Porteña. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número, dos, atención, atención a este porteñazo, Ron Barceló, litro, Habana litro, más bebida de tres litros, siete mil novecientos noventa pesos. El giro de esquina que ya se sirvió, el propio Carlos Ross sirve, ese lanzamiento, el balón surca a los aires, pasó al segundo palo, pero no puede controlar cualquiera, el balón se perdió tras la portería del portero Reyes, que se toma su tiempo, todo tranquilo, para servir el balón desde el fondo. Ofertas insuperables de Alimento Can, en Alomas Cotas, punto de ofertas, Can adulto, dieciocho kilos, más uno coma cinco kilos gratis, a solo quince mil novecientos noventa pesos, Can cachorro, dieciocho kilos, a solo dieciséis mil novecientos noventa pesos, ubique estas ofertas en Alomas Cotas, punto de ofertas. Ya se sirvió el saque de fondo que sirvió el portero David Reyes, la pelota la va jugando ahora el conjunto de Cobresal, el fútbol está detenido, claro, claro, chocó ahí Víctor Hugo Sarabi, ha sido un partido muy direccionado, chocó ahí con el chico interesante, con Gonzalo Álvarez, y claro, definitivamente cobra una falta, cobra una falta de Álvarez, que ya sirvió el conjunto de Cobresal, la tiene Jorjera, casaca número siete, traspasó en la meta del campo de juego, sector izquierdo, el centro que viene, ahí está, la tiene Gutiérrez en la zona media, el balonazo en profundo, quería buscar a Eber Cantero, la gana Orma Sábal de aire, sin embargo después la va luchando ahora Cantero, recupere la pelota, la abre por ese peor izquierdo para Jorjera, va a levantar el centro Jorjera, no, muy malo ese centro, el cabezazo defensivo por parte de Juan Pablo Carrasco, sin embargo la rifa la pierde, la tiene Gutiérrez, Gutiérrez con José David Portillo, se entusiasma Portillo, va avanzando, tres cuartos de campo, avanza Portillo, el pase para Carlos Ross, cuidado, y esta corona se cayó, en acceso Cabrera, el centro de Corrón, no puede, el centro de Ross, no alcanza a llegar ahí, Eber Cantero, no alcanzó a llegar Cantero, quedó pasado, y después en la desesperada, Canales le envía el lanzamiento de esquina, tiro de rincón, tiro de banderita, tiro de esquina, que favorece a Cobresal, es tiro de esquina, botillería La Porteña. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número, tres, atención, atención a este porteñazo, casillero del diablo, variedades, tres por diez mil pesos, se sirve el lanzamiento de rincón, nuevamente Carlos Ross, el balón surca a los aires, se rechazaba, por Iván González, desde el fondo, exactamente en los treinta y siete minutos, treinta y siete minutos de partido, quedan ocho, para que concluya, este primer tiempo, el SAU perdiendo, uno a cero, resultado que le da pasajes, momentáneos, a la segunda fase de Copa Chile, ahí está el recuperado de la torre, la torre, la abre cortita, ahora por el sector de izquierdo, para que se vaya proyectando Álvarez, que se cambia de sector ahora, sin embargo, la toca ahí con Guzmán, Guzmán con Juan Pablo Carrasco, toque y toque el SAU en la zona media, el campo de juego, la abre por el sector izquierdo, para el jugador, camiseta número siete, Gonzalo Álvarez, ahí está el chico Álvarez, le hace la maga ahí, no se lo cree con tres, recopera la pelota, y va Carlos Ross, se viene Cobresal Álvarez en la contra, se viene Ross, Canterio Maldonado, se pasa a Narciso Cabrera, la desesperada, después le envían al lanzamiento de esquina, el propio Narciso Cabrera, en segunda instancia, hay nuevamente, tiro de esquina, botillería La Porteña, que beneficia Cobresal. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número cuatro, botillería La Porteña, maestranza doce ochenta, Barrancas, y su nuevo local, en Avenida Providencia, veintitrés sesenta y siete, Yoyeo, búscanos en Facebook, como botillería La Porteña. Sí, sirve el lanzamiento de esquina, y por fin, ahí Eber Cantero, que recibe solo el balón cabecera, pero le sale muy recta, a las manos del portero de Reyes, que no tiene problemas, para quedarse con la blanca y radiante. Cien por ciento jugado por el deporte, Mauricio Araneda Atenas, nuestro consejero regional, apoyando a San Antonio Unido, Mauricio Araneda, el core del deporte. Somos Radio Chilena, por supuesto, en el ciento uno punto tres, de la frecuencia modulada, llegando, llegando a toda la quinta región del país, y también a los San Antoninos, dispersos por Chile, América y el mundo, a través del triple WLB, chilena FM punto CL, para todo Chile, América y el mundo, para todos los San Antoninos, dispersos en todo el mundo, más de alguien preocupado, seguramente por el equipo del Timón y la Gaviota, un equipo que está haciendo historia, por el momento, pasando a segunda fase, de Copa Chile, que restará todo, un segundo tiempo, y algunos minutitos ya, de este primer periodo, la pelota la va jugando, el conjunto del Saula, tiene el número dieciocho, va en González, González se enredó ahí, con la torre, lo cierto es que sale ganador ahí, el jugador Sarabia, en la mitad del campo de juego, la toca para Alexander Corro, ahí está el grandote Corro, que maneja una zurda perfecta, la tiene Corro, la echa a correr, el balonazo entre líneas ahí, para Carlos Ross, viene el centro de Calditos, cuidado, se estorbó, se estorbó Cantero, se estorbó Cantero, y Maldonado, claro, le llegó justo el sol ahí, cuando me dieron el centro, estaban los dos solos, se enredaron, cuando era una oportunidad clara, para el conjunto de Cobresal, lo cierto es que si ninguno de los dos, logró pegarle a la pelota, el balón está fuera del campo de juego, vendrá el saque de fondo, saque de rayo, en los minutos finales, de este primer tiempo. Mari Carla, dulce atención para usted, y toda la familia, confitería Mari Carla, Pedro Montt, número 60, San Antonio. Ahí está preocupado, el técnico Gustavo Huerta, está justo bajo, la caseta, la caseta número 2, que es la que le asignaron a Radio Chilena FM, de San Antonio, de las 8 disponibles, acá, en el estadio, el cobre de El Salvador, estamos justo arriba, vemos perfectamente, ahí, al técnico Gustavo Huerta, mientras que el técnico Guillermo Pérez, está sobre el sector norte, ahora hay una desinteligencia, de Marcelo Jorquera, lo cierto es que el balón se va, lanzamiento de esquina, hay lanzamiento de esquina, botillería La Porteña, en favor de San Antonio Nido. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número 1. Atención, atención a este porteñazo, café, el sauer y cream, variedades, 2 por 5 mil pesos. Le va a pegar casaca, número 7, Gonzalo Álvarez, viene el chico Álvarez, le pega con pierna, izquierda, el balón cerca a los aires, el cabezazo de la torre, no, le da dirección la torre, le dio para cualquier parte, ya se equivoca, ahí la torre, la pelota la va recuperando, el conjunto de Cobresal, sin embargo, Guzmán logra anticipar, la presencia de Alexander Corro, hay lateral ofensivo, que favorece el conjunto de Cobresal, sobrepasamos ya los 40, 40 minutos, de este primer tiempo, 41, ya de este primer tiempo, 1 a 0, gana Cobresal, que tiene el balón, la tocan por el sector derecho, para el jugador, Alexander Corro, la pelota rebota, ahí en la humanidad, el número 14, Narciso Cabrera, hay lateral, que favorece a Cobresal, que ya lo hacen efectivo, Juan Gutiérrez, con Contreras, la pelota rebota, el Narciso Cabrera, y hay lanzamiento de esquina, tiro de rincón, tiro de banderita, que favorece a Cobresal, tiro de esquina, botillería La Porteña, número 5, botillería La Porteña, maestranza 1280 Barrancas, y su nuevo local, en avenida Providencia 2367, Búscanos en Facebook, como botillería La Porteña, el lanzamiento de esquina, que ya se sirvió, otra vez, Carlos Ross, la faca, y Cristian Canales, de cabeza, la recupera, ahora Cobresal, la tiene, el jugador, de Jorge Quiera, la tiene Maracero, el centro que viene, buscando a Nino Maldonado, de espalda a portería, después la va a luchar Cantero, sin embargo, hay una falta, de Nino Maldonado, en contra de Canales, está detenido el partido, fueron a luchar el balón, ahí de cabeza, Nino Maldonado, con el jugador Canales, quedó resentido, ahí uno de los centrales, del conjunto de San Antonio, el árbitro Benjamín Sarabia, detiene las acciones, está detenido ahí, va a tener que ser atendido, aparentemente, un golpe en la cabeza, parece golpearon ahí, cuando fueron a luchar el balón, lo cierto es que, aprovecha de hacer su tiempo, también Canales, sobra un poco aquella situación, lo cierto es que el árbitro del partido, Benjamín Sarabia, le dice, no, tienes que pararte nomás, va a terminar el primer tiempo ya, hay saque de fondo, saque de raya, que favorece al conjunto Lira. El deporte es parte fundamental, para el desarrollo de los jóvenes, doctor Enrique Jiménez, y David Jiménez, como siempre, apoyando el deporte, apoyando a San Antonio Unido, la pelota la va luchando, ahí el conjunto de San Antonio, ahí en la mitad del campo de juego, la tiene Ormazábal, ahí está Ormazábal, resuelve todo, la toca para el jugador Claudio Latorre, abierto, preceptor izquierdo, no puede contra dos, sin embargo, el rebote, le quedó Narciso Cabrera, la abre un preceptor izquierdo, para que se vaya Matías García, hace el 1-2 ahí, con el jugador Latorre, ahí está Latorre, el balón no salió, otra con García, se entienden bien estos dos, a la torre con García, los dos atacantes, y 0-1-2, ahora sí le cometen falta, claro, a Claudio Latorre, y por eso hay tiro libre, Ramón Silva Soazo, ¿qué beneficia San Antonio? Ramón Silva Soazo, un profesional al servicio del deporte. Hay tiro libre, se demora, se toma todo el tiempo del mundo, el conjunto del SAU, sabe, que este resultado momentáneo, le está dando pasajes, a la segunda fase de Copa Chile, de momento, va a haber tiro libre, el conjunto de San Antonio Unido, se va a poner frente al balón, el Nico Pizarro, la toca cortito ahí con la torre, la mete el centro, el jugador Pizarro, pero, el centro, no, no pasó nada, no pasó nada, solamente Portillo, revienta el balón, quiere buscar a Eber Cantero, que se ha visto poco, ah, claro, se lo siguen dos para, para todos lados, hay Canales y, y Ormazal, y también, eh, eh, Cabrera en algún momento, preocupados ahí, se van turnando sobre la marca del paraguayo, Eber Cantero, que no hay que darle ni medio centímetro, la tiene, Contrera, Contrera se, se equivocó y la perdió, la tiene ahí el jugador Álvarez, Álvarez, va corriendo Álvarez, y tiene que cremar recursos, ahí Corro, usted lo mete del campo de juego, la tiene Corro, la toca con Sarabia, ahí se juntan los históricos, Sarabia con Cantero, salieron campeones con Cobra Sal, el torneo de apertura 2015, la pelota la tiene conjunto de Cobra Sal, ahora, al final hubo una falta, en contra de Juan Pablo Carrasco, hay tiro libre defensivo, que sobre esa San Antonio Nido, exactamente en el cuarenta y tres, cuarenta y tres minutos ya, de este primer tiempo. Don Raúl, la mejor calidad en frutas y verduras de la provincia, despacho a restaurantes y empresas, pedidos al teléfono treinta y cinco, dos veintiuno, treinta y cinco ochenta y cinco, local nueve, diez y diecinueve, del mercado de San Antonio. Y ahora cuando se cumplían los cuarenta y cuatro minutos, con quince segundos, según mi cronómetro, el árbitro del partido, para el partido, le reclaman los jugadores de Cobra Sal, porque se jugaban los cuarenta y cuatro minutos de partido, y bueno, tienen que ir Pancho Prieto, el técnico, a sacar a algunos jugadores, que le reclamaban, que el profe, ¿cómo jugó cuarenta y cuatro minutos? Lo cierto es que el juez del partido, Benjamín Sarabia pone punto final, se van un poco mosqueados, podríamos así decirlo, los de Cobra Sal, porque ellos pensaban hacer más goles durante este primer tiempo, y ahí están los de San Antonio Unidos refrescándose, creo que han sentido el rigor de la altura, tenemos dieciocho, diecinueve grados, y eso que no es el calor intenso del verano, acá veintiocho, treinta grados, es mucho más difícil, ahora dieciocho, diecinueve grados de temperatura, pleno sol acá en el estadio de Cobra, ahí están en la mitad de la cancha, se van los de San Antonio refrescándose de inmediato, y están construyendo ya el cincuenta por ciento de esta historia, el cincuenta por ciento de la tarea, ya está hecha, faltan segundos cuarenta y cinco minutos, para que el conjunto de San Antonio pueda pasar a la segunda fase de esta compartida. Señoras y señores, esto se acabó, terminó, 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 terminó la primera fracción, cuéntenos Leonardo Gallegos, cómo ha quedado el marcador en este primer tiempo. Con victoria parcial para el conjunto de Cobra Sal, por uno a cero sobre San Antonio. Ahí estaban los primeros cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro con treinta, lo que cronometrábamos acá, pero bueno, ya terminó el partido que conduce el señor Álvaro Sarabia, juez central del partido, donde a los ocho minutos, le costó, le costó al elenco de San Antonio Unido, se nota el cambio, hay que ver, que no es el mismo Cobresal que vino al Quisco, tenemos muchos nombres que no estuvieron acá, por no decir los once, solo aprieto que veo en la oncena titular del Quisco, no veo otro hombre que haya estado en la oncena el pasado fin de semana, así que le va a costar mucho, está perdiendo por la mínima, no ha sido una tromba como pensábamos que iba a ser Cobresal en el Cobre del Salvador, donde está ganando a los ocho minutos, repito, Juan Gutiérrez autor de la única cifra que tiene el partido, le costó, como le dijimos recién, a los veintitrés minutos de juego, la primera llegada del partido con el Claudio La Torre, a las huéspedes del portero Prieto, nada más que eso, y de ahí pinchazos y algunos trasplantes, vamos a ver que va a conversar Guillermo Pérez en el vestuario, para bajar un poco, ahora tiene que salir a buscarlo, los cuarenta y cinco minutos finales, el elenco de Cobresal, porque con esto, como decía ahí Leonardo, nuestro narrador desde allá de El Salvador, de que todavía no tiene la tarea hecha el Cobresal, tiene que pasar uno más para ir a penales, con dos más ya nos cuesta un gol, pero bueno, ahora tiene que esperar un poco, salir al contraataque, sabemos que San Antonio tiene hombres como el gringo Álvarez, que por ahí se mandó una personal, puede salir el contraataque García y Claudio La Torre, que son hombres que de repente los dejan al margen en el área, y le puede hacer daño al equipo de Cobresal, tenemos fe, tenemos confianza, en este equipo de San Antonio Unido, que hasta ahora está haciendo historia, en esta Copa Chile, que bien lo decía ahí, desde noviembre del 83, no jugaba San Antonio Unido ahí en El Salvador, por segunda división, perdió por dos a cero en esa oportunidad, bueno, pero hay que seguir haciendo historia, yo creo que el fútbol ha dado muchos planes, y muchas cosas importantes para hacer historia, es el análisis en los primeros 45 minutos, donde pierde por la mínima, vamos a ir con usted, don Christian Gordon, a quienes hacen posible el trabajo desde allá de El Salvador, con este partido de Copa Chile, el partido de vuelta. Muy bien Juan Antonio Vera, excelente comentario, no esperaba menos de usted, gran relator y también comentarista, vamos ahora a hacer un breve alto comercial, con nuestros queridos auspiciadores, que están siempre siguiendo al SAO, no vestiñen, ahí están, me refiero a, a Lomas Gotas, Botillería La Porteña, Pizzería El Puerto 1738, Consejero Regional Mauricio Araneda, Colegio Lion School, Don Raúl Frutas y Verduras, y Taller de Pinturas y Desaboyaduras, de Gabrielo Yarzún Vera, somos Sigal Deporte, breve pausa, un cafecito, mi estimado amigo, Juan Antonio Vera, sí, ya pues, compartimos con usted también, y con nuestros colegas, con Luis, con Daniel, con Patricio, aquí vamos a comentar lo que ha sido este primer tiempo, mientras hacemos un breve alto comercial, y ya regresamos, al Estadio El Cobre de El Salvador, ya volvemos, con mi voz de plata, de temblar, a usted, mi querido amigo, Juan Antonio Vera, gracias Don Cristian, no esperemos más, en este día de 124 años de vida de la comuna, estamos de aniversario Leo, así que, escuchamos tu relato, ojalá, nos des una victoria por acá, y que lindo regalo sería, que lindo regalo sería, clasificar a la segunda fase de Copa Chile, porque ya comenzó, el segundo tiempo que en El Salvador, señoras y señores, ya comienza el segundo tiempo, comenzó el segundo tiempo, comienza, 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 de inmediato, queda con ustedes, Leonardo Gallegos, el León de Atacama, volvió la gente de San Antonio, ya tenemos exactamente, 30 segundos de fútbol, 30 segundos de acción acá, en el estado de Escobre de Salvador, cuidado, viene la torre, logra conectar el balón dentro del área, está la torre, dos le marcan, no pudo la torre después, con Diego Silva, y con José David Portillo, cuando venía un pase, y una dedicación, por parte de Chico Álvarez, hay saque de fondo, saque de raya para el cuadro de Escobre Sal, que realizó dos modificaciones, en el entretiempo, se preocupó el técnico Gustavo Huerta, y echó de inmediato, dos cambios, a saber, salieron, el número 4, Juan Contreras, e ingresó en su lugar, el jugador camiseta número 2, Marcelo Filla, que es un, es un hombre de la cantera, es un sub 20, es un defensa, Marcelo Filla, y abandonó el número 23, Víctor Hugo Sarabia, que se había visto cansado, se había visto cansino, no, estuvo bajo, durante el primer tiempo, ingresó en su lugar, camiseta número 10, Nelson Sepúlveda, el platinado Nelson Sepúlveda, camiseta número 10, son los dos cambios, que presentó el cuadro de Escobre Sal, sin cambios, no presentó modificaciones, el técnico de San Antonio, el señor Guillermo Pérez. Botillería La Porteña, te invita al Domingo Sunset, con grandes promociones en cervezas, de las mejores marcas y sabores, Botillería La Porteña, Maestranza 1280 Barrancas, y Avenida Providencia 2367, la pelota la va llevando el conjunto de Cobre Sal, la pelota la va llevando el conjunto de Cobre Sal, la tiene ese pulver, está el platinado, casaca número 10, Salombo que ingresó en el segundo tiempo, se ve mucho más modizo que Sarabia, el volante de creación, en la marca abajo, a Pablo Carrasco, la ahoga y Carrasco no puede, en segundo instante la va recuperando Cobre Sal, la tiene Marcelo Silla, los dos que ingresaron, se han visto bastante movidos, o sea, buscando un palonazo filtrado ahí para Ever Cantero, no alcanzó a controlar Cantero, de la revienta no más para cualquier parte, Narciso Contreras, de cabeza Portillo, juntándose con el portero Francisco Prieto. En MC Sport, queremos que tú seas el protagonista, cuatro cámaras, repeticiones y relatos, para que tu final o partido de fútbol haga historia, infórmate en nuestra web, www.mcsport.cl, somos la verdadera pasión por el fútbol. Se viene Cobre Sal, se viene atacando Carlos Ross por el sector derecho, Narciso Cabrera se cruza, enviando el lanzamiento de esquina, el balón, hay tiro de esquina, tiro de banderita para Cobre Sal, tiro de esquina, botillería La Porteña. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número... 6. Botillería La Porteña, maestranza 1280 Barrancas, y su nuevo local, en Avenida Providencia 2367, Yoyeo, búscanos en Facebook, como Botillería La Porteña. Lo sirve rápidamente Carlos Ross, el balón va, se pasaba al segundo palo, sin embargo, ahí se recuesta Nelson Sepúlveda, viene, toma perfil, remata de surda, en segunda instancia, se le soltó al portero Reyes, pero el rebote lo captura en segunda instancia, quedándose con el balón en su poder, tras ese remate de Nelson Sepúlveda, muy bien, ahí el portero de San Antonio para contener aquel remate. Mayo Napolitano, en Pizzería El Puerto 1738, ¡mamma mía! Comenzamos el mes con esta increíble promoción, dos por uno en nuestra pizza napolitana, a tan solo 7.300 pesos, 78. La pelota la tiene el Saúl, la toco en cortita ahí para Javier Guzmán, uy, que me asusté, muy bien ahí Guzmán, para controlar, no logra desear ahí Claudio La Torre, la recupera Cobresal ahora de inmediato a través de Corro. Oigo, ustedes me decían ahí que en San Antonio en la comuna estaban de aniversario, y aquí también, Cobresal ayer cumplió exactamente 39 años, desde su fundación, cumplió 39 años este equipo de Cobresal, y en ese tiempo se hizo una premiación a varios históricos acá, algunos jugadores históricos, como se trajo a Manuel Lechucaraya, por ejemplo, que no venía hace 20 años, estuvo Franklin Lobos ahí, recibiendo un premio, varios jugadores de los históricos del cuadro de Cobresal, y ellos se quedaron porque ayer, justo en el día de aniversario, jugaron un partido amistoso, con las viejas glorias de regional Atacama, un equipo que desapareció del pueblo, el equipo que representaba a la ciudad de Copiapó, desapareció en 98, después se crea Deportes Copiapó, pero regional Atacama ha seguido participando, los jugadores tienen un equipo, se han presentado en distintos puntos de la tercera región, siguen funcionando, haciendo distintas actividades, cuando se enferma con un jugador, van todos en hacer algún beneficio, ayer se revivió el antiguo, el auténtico, el verdadero clásico, dicen del fútbol de la tercera región, entre las viejas glorias de Cobresal, y las viejas glorias del regional Atacama, la pelota la tiene el conjunto de Cobresal, ahora la tiene Carlos Rosas, el centro que viene buscando a Cantero, no ha podido Cantero toda la tarde, no ha podido Cantero, pero no me quiero ni acordar, porque ahí se desaparece, y ahí, ahí, cuidado que se viene Cobresal en la contra, ahí está la torre, la toca cortita ahí con el jugador García, se viene San Antonio en la contra, la tiene Juan Pablo Carrasco, colabre por el sector derecho, no logra juntarse ahí con García, sin embargo la recupera Cobresal ahora a través del SECU, se expulbe, la toca por el sector izquierdo, para que se vaya proyectando Lino Maldonado, ahí está el centro de Lino, cayeron dos hombres ahí dentro del área, cuidado, nada, dice el juez del partido, la tiene Carlos Rosas, centro, la sacan de la raya prácticamente, de la línea, Narciso Cabrera, cuando venía un centro de Carlos Rosas, venía muy empinado ese lanzamiento, y ahora la pierde Portillo, se viene la contra Cobresal, y Portillo le da un manopaso, hay un jugador de San Antonio y Amarilla, Amarilla para José Latín, yo les dije, este paraguayo lo conozco de Copiapó, porque jugó cinco temporadas, cuatro temporadas con la camiseta de Copiapó, y ahora, ¿qué pasa? Que se quedó un hombre de San Antonio, le cometieron una falta, el árbitro dice que siga la jugada, y después, ¿qué pasó? Que San Antonio venía en contragolpe, entonces rápidamente Portillo tiene que bajarlo necesariamente, en terreno propio, y es causante de esta tarjeta amarilla, claro, pero ahí fue vivo el paraguayo, cuando se cayó el hombre de San Antonio, se quedó calladito, no dijo nada, pero cuando se vio que era contragolpe, era perjudicial para él, de inmediato, agredió ahí, con las manos prácticamente, a Juan Pablo Carrasco, así que se avispó este jugador paraguayo, se lleva bien, merecía esta tarjeta amarilla, incluso me atrevería a decir, que pudo haber hecho algo más, mal genio, malas pulgas, este jugador paraguayo, José Luis Portillo, y el árbitro que se confunde un poco, lo cierto es que, desde el fondo, va a jugar el conjunto del South, tenemos 8, 8, 8 minutos de este primer tiempo, estamos en vivo y en directo, somos la radio chilena, en el 101.13 en vivo y en directo, desde la altura del Salvador San Antonio, consiguiendo puntos importantes, pasajes a la segunda fase de Copa Chile, no está obteniendo puntos por el momento, porque está perdiendo 1-0, pero lo suficiente, lo necesario, para acceder a la segunda ronda de Copa Chile, poniendo en jaque, por el momento, el conjunto de Cobresal, que va saliendo ahí con Nelson Sepúlveda, la vio por el sector derecho para Villa, ahí está Villa, el jugador juvenil, la toca ahí cortita para Corro, Corro se mete muy atrás, entre los defensores prácticamente, la tiene el conjunto de San Antonio, en la zona media del campo de juego, la tiene Juan Pablo Carrasco, la tira para afuera ahora, porque está Claudio Latorre pendido, se ha llevado a todos los premios, la torre ahora le pegaron ahí en la frente, se toca a la sien izquierda, los de Cobresal están desesperados, 4 o 5 jugadores, tratando de decirle, oye, párate, poniéndolo de pie, incluso Diego Silva, tratando de poner de pie, al jugador de San Antonio, fue justo frente a la cabina número 2, del estadio de Cobres, donde nos encontramos, y me parece que efectivamente hubo un contacto, le pudo haber puesto un poco más, sí, sí, creemos que sí, pero de que hubo contacto, hubo contacto, lo envían afuera, Cobresal tendrá que hacer uso del first play, el fútbol se va a reanudar, acá en el estadio del Cobre, de El Salvador. Cien por ciento jugado por el deporte, Mauricio Araneda Atenas, nuestro consejero regional, apoyando a San Antonio Unido, Mauricio Araneda, el core del deporte. La pelota la tiene el conjunto de San Antonio Unido, ya se efectuó el juego del first play, la tiene Guzmán, abierto por el sector derecho, se viene proyectando por aquella zona, el jugador Juan Pablo Carrasco, la tocó cortita ahí con la torre, se perdió la posibilidad, porque la torre se apoyaba ahí en Guzmán, y la perdió, la recupera Sepúlveda, y ahora hay una falta de la torre, y es amarilla, y se pone caliente el partido, ahora se van los pechazos ahí de la torre, con Marcelo Jorquera, de verdad que era roja, de verdad que era roja para el hombre de San Antonio, Claudio de la torre, y ahora se fueron a las trompadas ahí, y tuvo que interceder Eber Cantero, y los jugadores grandes de Cobresal, y los de San Antonio también, para echar atrás todo esto, pero se iban a las manos prácticamente, cargaron con la torre, y yo creo que lo van a cargar durante el resto del partido, más de algún cariñito se va a llevar, se calentó el partido, me da la impresión que no van a, este partido no va a terminar con 22 jugadores, 11 y 11 por lado, porque tenemos al paraguayo que está hirviendo prácticamente, el paraguayo, yo lo conozco de cerca de Copiapó, y créanme que tenía unos duelos ahí, y varias veces fue expulsado, y ahora está hirviendo ahí el paraguayo, y ahora le quieren dar la torre, le quieren dar la torre, no le perdonan esa falta en contra de Jorquera, que era para Cacutilla Roja, y que el juez Arabia sancionó solamente con tarjeta amarilla. Mari Carla, dulce atención para usted y toda la familia, confitería Mari Carla, Pedro Montt, número 60, San Antonio. Llegaron a los 11, el partido está caliente, más tarjetas amarillas se van a venir, se dan con todo, cuidado, aparece Carlos Ross, un centro, la rompe con todo, lo más Narciso Caballera, pero cualquier parte, la pelota la va luchando, ahí el conjunto de San Antonio, a través del jugador Orrón Masábal, por el sector izquierdo, el balonazo buscando a la torre, ahí está la torre, no puede, porque la controla el conjunto de Cobresal, la tiene Corro, la abre por el sector izquierdo, para Marcelo Jorquera, ahí está Jorquera, me toca cortita ahora, para que vaya proyectándose, el autor del gol, Juan Gutiérrez, en el minuto 8, ahí la tiene ahora, con el Sepúlveda, Sepúlveda buscando a Carlos Ross, tiene que meterse muy bien, ahí entre los centrales, Narciso Cabrera, para rechazar el balón, desde el fondo, va jugando el conjunto de Cobresal. El deporte es parte fundamental, para el desarrollo de los jóvenes, doctor Enrique Jiménez, y David Jiménez, como siempre, apoyando el deporte, apoyando a San Antonio Unido. Ahí otra vez, la torre, le cometen una falta, no, otra falta, en contra del hombre de San Antonio, es Nelson Sepúlveda, Nelson Sepúlveda, le hace un cariñito, ahí, al jugador Carrasco, que se queda en el suelo, y está caliente este partido, y insistimos, a los amigos allá de San Antonio, San Antonio hace un poquito de tiempo, los jugadores de Cobresal se desesperan, digamos que los de la banca, yo les debía a las bancas, los de la banca del conjunto de San Antonio, están haciendo el trabajo precompetitivo, tras el Arco Norte, tras la portería del portero Reyes, se trata de Mauricio Reyes, el portero suplente, camiseta número 20, para el delantero Kevin Galdámez, tenemos al loco Gabriel Williams, al copiapino, camiseta número 9, delantero, al 2 Juan Tobar, al 4 Fabián Barbosa, 10 para Bruno Martini, y con la camiseta número 8, el sub 20 Jairo Guzmán, son las alternativas, del técnico Guillermo Pérez. ¿Sabe dónde está la verdura más fresca, y las mejores frutas de la estación? Sí, claro, en Don Raúl, locales 9, 10 y 19, del mercado de San Antonio, Don Raúl, pedidos al fono, 35, 221, 35, 85, reparto a todo el litoral. Aparece Iber Cantero, para el cuadro de Cobresal, terreno propio, la abre por el sector izquierdo, para Marcelo Jorquera, Jorquera, hace un 2 con Sepúlveda, otra para Jorquera, abierto por el sector izquierdo, la marca va Javier Guzmán, la tocan ahí para Sepúlveda, Sepúlveda mete el centro, buscando a Lino Maldonado, la tocan para Carlos Ross, se pasa uno, se pasa otro, Cabrera y el jugador Canales, en contra de Ross, la abre por el sector de derecho, para Marcelo Tilla, ahí está el delantero juvenil, la toca para Corro, Alexander Corro, centro buscando a Cantero, sin embargo, la rechaza como puede, con lo que tiene, no más, Manuel Horma Sábal, está metido atrás, tres cuartos de campo, el conjunto de San Antonio, presiona el conjunto de Cobresal, crece, en estos instantes, el conjunto minero, la tiene el jugador, camiseta número 27, Alex Corro, Corro con Sepúlveda, la tiene Juan Gutiérrez, la abren para Carlos Ross, Carlos Ross al centro, y de la raya, y de la raya otra vez, no, opsai, 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 se salvó San Antonio, señores, se salvó San Antonio, cuando Carlos Ross, mete otro centro peligroso, la sacaba ahí el jugador Canales, prácticamente desde la línea, pero, claro, lo que definitivamente se cobra, es posición de adelanto, de Carlos Ross, cuando mete ese centro, del sector derecho, se salva el conjunto de San Antonio, se preocupa el técnico, Guillermo Pérez, me da la impresión, que va a curar un cambio, al menos, en el conjunto del SAU, está curando ahí, a un hombre, que vemos que hace trabajo diferenciado, se va a venir el primer cambio, en el conjunto de San Antonio, seguramente, y Gustavo Huerta, que le da ánimo, que le dice a sus jugadores, que hay que ir arriba, que hay que ir a buscar el segundo tanto, la pelota, la va jugando el conjunto de San Antonio, la tiene la torre, terreno propio, la va luchando ahí, pero no puede en segunda instancia, la va teniendo ahora Filla, Filla y el balonazo largo para correr, ahí Carlos Rosa, ha estado trabajólico, abierto, preceptor de derecho, Carlos Ross, ha hecho un trabajo incesante ahí, el exjugador formado en Auta, italiano, Deportes, Copiapoco, Quimunido, en el fútbol argentino, y también en Centroamérica, la pelota la tiene Carlos Ross, pasa entre líneas, pasa filtrado, no puede, la tiene ahora el conjunto de San Antonio, en contragolpe, la tiene la torre ahí, en la mitad del campo de juego, en el círculo, se cae la torre, y otra vez le reclaman lo de Cogresa, le dicen, bueno, pelota que toca la torre y se tira, pero es habilidoso, espera toda la torre, se cayó, no le pasó nada, se sacudió lo más, y habrá tiro libre, tiro libre Ramón Silva Soso, en favor de San Antonio, cuando prepara la primera modificación, el conjunto del Saúl, ingresa camiseta número 10, Bruno Martini, y abandona camiseta número 7, Gonzalo Álvarez, no me gustó mucho el cambio, Álvarez había sido figura, había controlado bien el balón, no sé, ojalá que le dé resultado al técnico, así esperamos, pero había sido figura, Álvarez abandona en el conjunto de San Antonio, exactamente, exactamente, en los 12 minutos del partido, Martini en la cancha, sale Gonzalo Álvarez, en el conjunto del Saúl. Ramón Silva Soso, un profesional al servicio del deporte. Ya se hace efectivo el tiro libre, Ramón Silva Soso, la pelota va a parar ahí, de la mitad del campo de juego, otra vez la torre, es habilidoso de la torre, con experiencia, hace rebotar ahí en cortera, hay lateral ofensivo, que favorece al Saúl, que ya hace efectivo, la va luchando ahí, Juan Pablo Carrasco, lo comete en falta, Carrasco, no, el árbitro podrá, es Carrasco, habrá tiro libre para Coresal, y reiteramos, ya se produjo la primera modificación, se da el Chico Álvarez, en el conjunto de San Antonio, ingresó Bruno Martini, con la camiseta, el número 10. En esta tarde de domingo, toda la emoción del fútbol, se vive mejor aquí en SIGAL Deporte de Chilena FM, con los relatos de Leonardo Gallegos, el León de Atacama, para el partido Deportes Cobresal y San Antonio Unido. La pelota la va jugando ahí, el jugador Eber Cantero, abierto por derecha, ya que lo han marcado mucho a Eber Cantero, se tiene que reflegar, se tiene que bajar ahí, hasta tres cuartos de campo, y ahora abierto por el sector derecho, va a hacer rebotar el Narciso Cabrera, el balón se va al lanzamiento de esquina, tiro de rincón, que favorece al conjunto de pobreza. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número 7. Atención, atención a este porteñazo, casillero del Diablo Variedades, tres por diez mil pesos. Ya se sirvió, pasaba el segundo palo, lo sirvió Carlos Ross, la pelota, después la rechaza el conjunto de San Antonio, pero para cualquier parte, la recupera otra vez Cobresal, a través de Jorge, en primera velocidad, la marca de González, siempre ahí se equivoca, la toca con Maldonado, Maldonado la toca con Corro, ahora Corro la tiene, la protege, pero entre dos no puede, la hace rebotar ahí Javier Guzmán, sin embargo el balón no salió, nuevamente Corro, es incisivo, la tiene ahora Lino Maldonado, la toca para Alexander Corro, pero le pegó para cualquier parte, no, la pelota va a parar, ¿sabe dónde? Ahí donde están los hinchas de San Antonio, ahí tras la puertería, del Meta Reyes, la pelota se va, fuera del campo de juego, le pegó con borde externo al balón, Alexander Corro, desde el fondo va a jugar, el conjunto de San Antonio Nido, recuerda que si es una final de fútbol, y no está en MC Sport, no es una final, visítanos en www.mcsport.cl, y tú serás el protagonista. Tenemos 18, 18 minutos, cómo avanza el reloj, 18 minutos, se comienza a desesperar, Cobresal, San Antonio bien parado, en el campo de juego, da muchas instrucciones, ahí el técnico Guillermo Pérez, principalmente el bloque defensivo, que se ve bien parado ahora, la tiene Carrasco, sale ganador Carrasco, el pase profundo para la torre, no, el balón se perdió, se perdió ahí por la última línea, hay saque de fondo, saque de raya, que sobrese al conjunto, de Cobresal. Mayo Napolitano, en Pizzería El Puerto, 1738, ¡mamma mía! Comenzamos el mes con esta increíble promoción, dos por uno en nuestra pizza napolitana, a tan solo siete mil trescientos pesos, cualquier día del mes, y en el momento que quieras, mayo al sabor de la Vera Pizza Napolitana, Pizzería El Puerto, 1738, visítanos en Uno Norte, 23 Barrancas, consultas o reservas al 35, 241, 1380, WhatsApp, más 569, 4001, 5778. La pelota va jugando Cobresal, todo Cobresal arriba, todo San Antonio defendiendo, desde tres cuartos de campo, solamente La Torre y García arriba, los demás defienden el conjunto del SAU, Cobresal es el principal protagonista, la tiene el jugador Carlos Ross, abre por el sector derecho para el jugador Silla, sin embargo lo rompe ahí Cabrero nomás, que va a parar fuera del campo de juego Narciso, se raspó ahí la pantorrilla Narciso, sin embargo ahora la va recuperando Cobresal desde la última línea, la tiene Diego Silva, Diego Silva la toca rato solo para Corro, Corro otra vez para Diego Silva, Diego Silva la abre por el sector derecho para Silla, ahí está el juvenil, la toca al medio para Nelson Sepulveda, ahí está el platinado Sepulveda, le va, le echó a correr, hace un dos ahí con el jugador Gutiérrez, Gutiérrez y Carlos Ross, el centro de Carlos Ross, cuidado va a entrar un hombre ahí en el corazón del área, cabezazo del jugador Eber Cantero, sin embargo después Canales de cabeza, le envía fuera del campo de juego, ya hay lanzamiento de toda esquina, botillería La Porteña. Tiro de esquina, botillería La Porteña, número ocho. Atención, atención a toda la comunidad porteña, Whisky Jack Daniels, a solo dieciséis mil trescientos pesos, sí, a tan solo dieciséis mil trescientos pesos, botillería La Porteña, maestranza doce ochenta, Tabarrancas y Avenida Providencia veintitrés sesenta y siete, Yoyeo. El centro que va a venir del sector de hecho, la tiene el jugador Ross, el centro que viene y después en segunda instancia, el jugador Portillo, le envió fuera del campo de juego, cuando le quedó a nombre, el gol de Cobresal. ¡Gol! De Cobresal, no pudieron rechazar la pelota desde el fondo, tras ese lanzamiento de esquina, y el balón quedó dando botecitos ahí, y aparece en el segundo palo, el jugador Carlos Ross, camiseta número veinte, para enviar el balón al fondo del arco, no la pudieron rechazar los hombres de San Antonio Nido, quedó dando botecitos, y en el segundo palo, a ras del suelo, un remate cruzado, el balón pasó entre una pierna, de bosques de hombres defensores del conjunto de San Antonio, me da la impresión que estaba un poco tapado ahí, el portero Reyes, se estira pero, no logra controlar el balón, y es el dos a cero en favor de Cobresal, exactamente los veintidós derrotos del segundo tiempo, ahora el marcador sin era, dos para Cobresal, cero para San Antonio, ofertas insuperables de Alimento Champion, en Aló Mascotas, punto de ofertas, Curicó 591, esquina Independencia, la esquina de los semáforos en Barrancas, y en Avenida Providencia, 185 Interior, establecimientos Providencia, en pleno centro de Yoyeo, pago en efectivo, con boleta, no incluye reparto, oferta válida hasta el 31 de mayo, o hasta agotar stock, Aló Mascotas, punto de ofertas, quedan veintidós minutos, van a quedar veintidós minutos, en este, con este resultado, Cobresal y San Antonio están yendo a los lanzamientos penales, porque se iguala el resultado que se obtuvo ya el día sábado en el municipal del Quisco, el día sábado anterior, si hace un descuento al conjunto de San Antonio, obviamente el cuadro del SAU va a ser el clasificado, en estos instantes, como está la historia, es lanzamientos penales acá, en el estadio del Cobre de El Salvador, viene Cobresal ahora, abierto por el sector de derechos, Filla, se equivocan Filla, la va reclando ahí Narciso Cabrera, mira se a la banca el técnico Guillermo Pérez, me da la impresión que se va a venir la segunda modificación, en el conjunto de San Antonio Unido, ahora cayó víctima de falta García, hay tiro libre, tiro libre Ramón Silva Suazo, en favor del SAU. Ramón Silva Suazo, un profesional al servicio del deporte. Se va a venir el tiro libre, todo lo hace el entro el conjunto de San Antonio, que le confía todavía que en penales se puede avanzar, se preocupa el técnico Gustavo Huerta, insta a sus jugadores a ir arriba, un poco preocupado el técnico Pérez, mira se a la banca, se pasea como León enjaulado, me da la impresión que puede, podría, podría probar algún cambio de los muchachos que tenga ahí en la banca, el conjunto de San Antonio Unido, se sirvió el tiro libre, no pasó nada, quería buscar arriba a la Torre Valgarcía, el balón se perdió, la dejan pasar los centrales a las manos del portero, Pancho Prieto. 100% jugado por el deporte, Mauricio Araneda Atenas, nuestro consejero regional, apoyando a San Antonio Unido, Mauricio Araneda, el core del deporte. Se viene a conversar otra vez, se defiende con dientes, muelas y uñas, con todo lo que hicieron hasta el burro, los muchachos de San Antonio ahí, en el arco, quedan 20 minutos, quedan 20 minutos, todo puede ser aguantar nomás, aguantar nomás estos 20 minutos, la pelota la tiene el conjunto de Cobresal, se va a ser fulveda, la abre por derecha, la tiene Carlos Rosa, el centro de Robo, balón pasado, balón pasado, fuera, tras la portería del portero Reyes, desde el fondo va a jugar el conjunto de San Antonio Unido, yo miro y miro el cronómetro, miro y miro el cronómetro, exactamente 25 minutos, 25 minutos desde el segundo tiempo, y el marcador señala 2 para Cobresal, 0 para San Antonio Unido. Maricarla, dulce atención para usted y toda la familia, confitería Maricarla, Pedro Montt, número 60 San Antonio. Cuidado, se viene el conjunto de San Antonio, puede ser el descuento, ahí la tiene Claudio Latorra abierto, por el sector izquierdo, la marcan, se apoya ahora en su compañero de equipo, camiseta número 25, en el Nicolás Pizarro, el centro que viene, cuidado, y el hombre son en el segundo, lo voy a cantar, espectacular, espectacular, ahí el portero Pietro, a boca de Jarro, cuando marcaba Matías García, el centro de Pizarro, al segundo palo, le quedaba solo a García, pero la chicó muy bien, ahí el portero Prieto, se salvó a la portería, del conjunto de Cobresal. Ustedes escuchan el relato de Leonardo Gallegos, en León de Atacama, en directo, desde el estadio El Cobre del Salvador, Deporte Cobresal, San Antonio Unido, somos Sigal Deporte. Era prácticamente la clasificación, para el conjunto del SAU, lo de García, pero muy bien, ahí el tercero, ahora el balón, que va a estar ahí, en la esquina, para comercial, otro gas, de Botillería La Porteña. Tiro de esquina, Botillería La Porteña, número, nueve. Botillería La Porteña, maestranza, 1280 Barrancas, y su nuevo local, en Avenida Providencia, 2367, Búscanos en Facebook, como Botillería La Porteña. Se viene ahora, el lanzamiento de esquina, no sirve Carlos Rossi, muy bien, muy bien, ahí el portero Reyes, no, tuvo mayores complicaciones, para colocarse el balón, después saca largo, y ahora el balón, se pierde en el lateral, que favorece a Cobresal, lateral defensivo, por el conjunto minero. El deporte, es parte fundamental, para el desarrollo, de los jóvenes, doctor Enrique Jiménez, y David Jiménez, como siempre, apoyando el deporte, apoyando a San Antonio, a San Antonio unido. Se viene Carlos Ross, quiere buscar a Eber Cantero, sin embargo, los rompe canales, no más todos, fuera del campo de juego. ¿Sabes qué muchachos? Allá en San Antonio, veo un poco cansado, este equipo de San Antonio, algunos, no todos, pero hay algunos hombres, que han tenido un desgaste, Carrasco, La Torre, que ha sido muy golpeado, Cabrera, que ha tenido un incesante, por lo mismo salió, el chico Álvarez, que también, en segundo tiempo, estaba muy cansado, creo que han sentido el rigor, largo viaje, hasta la localidad, El Salvador, San Antonio, ojo, que ha tenido partido, solamente de visita, en el torreo de la segunda división profesional, y eso, lógicamente, que produce, el viaje a Santiago, el viaje a Santa Cruz, ahora un viaje, este 90, acá, hasta la ciudad de El Salvador, creo que, en cierto modo, se ha ido notando, un poco la merma física, del conjunto de San Antonio, los salvadoreños, claro, sienten el rigor, pero, ellos están acostumbrados, entrenan todos los días, hay menos presión, de oxígeno, están acostumbrados, acá, un jugador, nos decía, un profesor de educación física, acá, llegan, y al mes, a los 40 días, ya están totalmente, absolutamente, habituados, y tienen mayor resistencia, obviamente, que, un jugador, que viene desde el puerto, que viene desde el llano, a jugar, sin embargo, está siendo patria, por el momento, parte de la historia, del conjunto de San Antonio, que escribiendo, con letras doradas, acá, en el estadio, el cobre de El Salvador, lo cierto, es que la tiene ahora, el jugador, Guzmán, ahora el preceptor de derechos, para el jugador, el camiseta número 16, en el conjunto de San Antonio, Matías García, el sitio que viene, por parte de García, quiere buscar a Iván González, sin embargo, no alcanza a llegar, en el segundo palo, no alcanzó a llegar el jugador, con Pablo Carrasco, sin embargo, ahora se viene en contra el golpe, el conjunto de Cobresal, cinco defienden, cuatro atacan, se viene por el sector derecho, Pilla, ahí viene Pilla, la toca corte atrás, para Carlos Ross, Carlos Ross, para Alexander Corro, le va a pegar, Corro, la abre por izquierda, solo, entra Sepúlveda, solo, va a convertir, se cruzó muy bien ahí, se cruzó muy bien ahí, el jugador defensor, jugador Ormazábal, la pelota se va al lateral, cuando entraba, solo Sepúlveda, por izquierda, pero muy bien Ormazábal, se cruzó oportuno, pero envió el balón al lateral, lateral que ya sirve, la gente de Cobresal, la tiene Alexander Corro, sin embargo, se cobra una falta, se cobra una falta, un tiro libre, tiro libre Ramón Silva Soazo, que es aporencia al conjunto de Cobresal. Ramón Silva Soazo, un profesional al servicio del deporte. Se va a venir el tiro libre, en el vértice del área, sector izquierdo del ataque del conjunto de Cobresal, se va a venir la última modificación del TN con Gustavo Huerta, mueve la banca, el conjunto salvadoreño, Sepúlveda está listo para servir aquí el lanzamiento libre, el spray, ahí que ponen para que se ubique solamente un defensor del SAU, se preocupa el arquero Reyes, va a ingresar en Cobresal, casaca número 17, Carlos Ollaneder, ex seleccionado juvenil, sub 17, el hombre de Cabildo, el hombre de Cabildo formado en la cantera de Guachipato, San Luis de Quillota, es el palmarés de Ollaneder, viene el centro de Sepúlveda, es la prácticamente de emergencia, tiene que sacarla ahí, el jugador Canales, a otro lanzamiento de esquina, que favorece al conjunto de Cobresal, Botillería La Porteña, tiro de esquina, Botillería La Porteña, número 10, atención, atención a este porteñazo, Capel Sauer y Cream, variedades, 2 por 5 mil pesos, y cuando todavía no se sirve el lanzamiento de esquina, se va Juan Gutiérrez, camiseta número 8, ingresa en su lugar, Carlos Ollaneder, otro delantero, hasta con volante, y buse un delantero, 4 delanteros tiene en estos instantes en cancha, escénico Gustavo Huerta, cuando se viene el lanzamiento de esquina, el balón surco a los aires, los defensores ahí de San Antonio, le envían fuera del campo de juego, al parque de fondo, o sea que el desprache, que favorece al conjunto de San Antonio, recordemos que ingresa el número 17, Carlos Ollaneder, último también al conjunto de Cobresal, que tiene 4 delanteros en parque, está Maldonado, Pantero, Ross y Carlos Ollaneder, cuando se va a venir la segunda modificación, ahora en el conjunto del SAU, el técnico Guillermo Pérez, no se queda atrás, el DT, y dos hombres a la cancha, dos hombres a la cancha, en el conjunto del SAU, queman todas las fichas, el conjunto del SAU, ahí ubico perfectamente, el loco William, la saca número 9, Gabriel, el copiabino, va a ingresar ahí, ex hombre de deportes copiabó naval, y San Antonio Nido, tricota número 9, Gabriel Williams, atacante, y también vemos al número 20, que también es atacante, formado en la cantera, de San Luis de Quillota, va a salir el número 17, uno de los que, se equivocó ahí el asistente, se equivocó porque, mencionó ahí el número 17, de San Antonio, y vemos que no hay ningún jugador, con ese número de casaca, así que va a ordenar nuevamente, cambio, porque el árbitro le dice, pero anote bien, tiene un problema, parece que no funciona el tablero, y eso demora el cambio, un problema con el tablero, eso demora el cambio, y el árbitro dijo, que jueguen, que sigan jugando, la pelota la tiene el conjunto de Cobresal, la tiene Sepúlveda, va a meter el centro, el cabezazo de Cantero, muy débil, grandita, a las manos del portero, qué error del asistente, se equivocó, pudo haber hecho el cambio, en el conjunto de San Antonio, el árbitro dijo, ¿cuál número 17? Bueno, se reanuda el cambio, y los jugadores de San Antonio, están ahí, y no pueden entrar, bueno, las cosas del fútbol profesional, la pelota va jugando de aire, el conjunto de Cobresal, la tiene el jugador Pilla, la va perdiendo ante la colocación de la torre, la torre con García, choca, le mete el cuerpo ahí, Diego Silva con García, se dieron con todo, Diego Silva y García, levanta las manos García, oiga, profe, y qué pasó, nada, el árbitro ya se hace el desentendido, y los hacen los cambios, los jugadores se comienzan a desesperar ahí, no se pueden hacer los cambios, ni el loco William, que al saca no puede, ni el 20 quiere ingresar, por error del asistente prácticamente, algún problema tiene el tablet, tuvo algún problema con el tablet, ahora parece que lo solucionó, pero tal vez que no lo venga, se tiene que ingresar en la contra, el pase profundo, ahí no puede, no puede, ahí el jugador Ollaneder, que ingresó hace pocos instantes, y ahora sí, ahora sí, el número, a ver, el número 16, se va el número 16, el jugador Matías García, ingresa en su lugar, camiseta número 9, Gabriel Williams, Gabriel Williams, ahí está, el primer cambio, en el cuadro, de San Antonio Unidos, se va para afuera, el 16, ingresa con la 9, no, no se quiere ir García, andaba metido por otro lado, y por el lanzamiento de esquina, andaba García, escondido, no quería salir, se hace, el cambio entonces, y, le voy a decir el otro cambio, con la número 18, Iván González, también se va, en el conjunto del SAU, va a ingresar, camiseta número 20, Kevin Galdámez, en el conjunto, de San Antonio Unidos, dos delanteros, está cuidado, San Antonio también, quema justicia, vamos a ver, qué puede hacer Galdámez, qué puede hacer William, acompañando ahí a la torre, en el entrenamiento ofensivo del SAU. ¿Sabe dónde está la verdura más fresca, y las mejores frutas de la estación? Sí, claro, en Don Raúl, locales 9, 10 y 19, del mercado de San Antonio, Don Raúl, pedidos al fono, 35, 2, 21, 35, 85, reparto a todo el litoral. Tenemos, exactamente, 35, 35, 5 minutos, quedan 10 para el final, partido abierto, ambos técnicos jugaron sus fichas, Cobresal con 4 delanteros, San Antonio con 3, y en el mediocampo, quedan poquitos ahí, se ven 2 de Cobresal, 3 de San Antonio, y se juega poco en el mediocampo, ahora con balonazos largos, no más nada que tener la pelota, la tenencia de balón, puntete para arriba nomás, y ver qué pueden hacer los delanteros, la pelota la tiene conjunto de Cobresal, terreno propio, la saca número 24, Maldonado, Maldonado juntándose ahí, con su compañero de equipo, Diego Silva, Diego Silva para José David Portillo, ahí está Margenio, ahí está el paraguas, el balonazo largo, de puntete para arriba, nada de mediocampo, nada de tenencia de balón, de la posesión, de lo tanto que hablan los técnicos, la pelota la tiene el portero Reyes, hace su negocio, espera que el reloj avance, 36, estamos ya en los 36 minutos, cómo debe estar la gente allá en San Antonio, allá en Yoyeo, en el sector de Barrancas, ahí comiéndose las uñas, tomándose algo heladito, no saben encragantar con alguna espina, ahí, amigo, ah, claro que el almuerzo ahí, el tercer tiempo, el día domingo, almuerzo familiar, escuchando la chilena, por supuesto, a este San Antonio, que está haciendo historia, la mitad de la historia, la está construyendo, acá en el Salvador, en penales, puede pasar cualquier cosa, y queda nueve minutos, ahí tiro libre, tiro libre, Ramón Silva Sozo, en favor del SAU. Ramón Silva Sozo, un profesional al servicio del deporte. Hay tiro libre, cuatro hombres quedan en defensa, le va a pegar Galdámez, no, pero qué hiciste Galdámez, despacito Galdámez, ingresó recién, la pelota la va jugando el conjunto del SAU desde el fondo, ahí viene Narciso Cabrera, le mete cuerpo ahí a Eber Cantero, Cantero la toca cortita con Sepúlveda, se viene contragolta el conjunto de Cubresal, lo puede liquidar, el pase profundo para Sepúlveda, pero estuvo muy bien ahí Guzmán, estuvo muy bien ahí Guzmán, la toca con el jugador Juan Pablo Carrasco, Carrasco con Galdámez, justo ahí la mitad del campo de juego, se junta con la torre, la torre la toca al medio, otra para Carrasco, que pone la pausa, abre por el sector izquierdo, para que vaya controlando la pelota, el Nico Pizarro, la saca número 25, ahí está Pizarro, en la marca va Filo, ahí está Pizarro, se lleva al juvenil Filo, se lo va arremetiendo ahí por el sector izquierdo, se la cerra y la Pizarro por el sector izquierdo, sin embargo Filo la envía al lateral ofensivo, en favor del conjunto del Saúl, restan ocho. Atención, atención a toda la comunidad porteña, Whisky Jack Daniels, a sólo 16.300 pesos, sí, a tan sólo 16.300 pesos, Botillería La Porteña, Maestranza 1280 Barrancas, y Avenida Providencia 2367 Yoyeo. 38, 38 minutos, acusaba falta, acusaba falta ahí de la torre, sin embargo nada, no le cree el juez del partido, desde el fondo ya jugó rápidamente, el conjunto de Cobresal, la tiene esa pulga, se equivoca esa pulga, le recupera otra vez la torre, que estaba justo pasando por ahí, la torre con Carrasco, ahí Carrasco la tiene, hace la pausa, se equivocó, se equivocó ante la presencia de Corro, ahora coma el brazo de la camiseta, prácticamente a Corro, hay tiro libre, que pobrece al conjunto de Cobresal, es un tiro libre Ramón Silva Suazo. Ramón Silva Suazo, un profesional al servicio del deporte. Hay tiro libre, que va a servir el conjunto de Cobresal, la tiene José David Portillo, Portillo la toca cortita ahí con Diego Silva, Diego Silva la toca ahí con Alexander Corro, Corro por el sector derecho para Silo, Silo para Sepúlveda, se viene a Cobresal, tres puestos de campo, terreno rival, se defiende con todo, con dientes, uñas, muelas, el bus incluso, ahí, acostado ahí en la portería, el conjunto de San Antonio Unido, la pelota la recopera Narciso Cabrera, va saliendo por el costado de izquierdo, 39 minutos ya este segundo tiempo, contra el reloj, contra todo, jugando el conjunto de San Antonio, el público que se impacienta acá en El Salvador, apoya a sus jugadores para que vayan más arriba, los cerca de 800 valientes, que llegaron acá al estadio de Cobresal, los hinchas, los que viajaron en bus, en una micro, desde San Antonio, ahí sentaditos, ahí tras la portería norte de este recinto deportivo, la torre le pega para cualquier lado, para arriba, el balón va dando botecitos, a las manos del portero, Francisco Prieto. En MC Sport, queremos que tú seas el protagonista, cuatro cámaras, repeticiones y relatos, para que tu final o partido de fútbol haga historia, infórmate en nuestra web, www.mcsport.cl, somos la verdadera pasión por el fútbol. La pelota la va jugando el conjunto, de Cobresal la tiene Sepúlveda, Sepúlveda la toca cortita ahí, para que se vayan aprovechando, para que ya suene Lino Maldonado, se equivocó Lino, la abren por izquierda para el jugador La Torre, ahí está La Torre, el balón se fue fuera del campo de juego, fuera del campo de juego, exactamente, tenemos 39, 39 minutos, 39 minutos de este segundo tiempo, corre, corre, corre el reloj, avanza el tiempo, se defiende San Antonio, con este 2 a 0, a los penales señores, nos vamos a los penales, por ahora, de momento, la pelota la tiene el conjunto de Cobresal, la tiene Carlitos Rosa ahí, abatido ahí, en la propia zona, la tiene el cantero de espalda, portería, la toca con Sepúlveda, Sepúlveda con Corro, otra para Sepúlveda, la abren por el sector izquierdo, estaba proyectado por ahí, Marcela Porquera, sin embargo, la va rompiendo todo, hay una falta en contra de la torre, nada dice el juez del partido, ahora sí, había falta de la torre, la pelota en contra de la torre, la pelota la tiene Marcelo Porquera, Porquera cortita ahí, con Sepúlveda, la rompe todo lo más, humán por el alto y sin bote, claro, cortillo con un cabezazo, se desordena el partido en los minutos finales, pisa la pelota, cayó víctima de falta, había pisado la pelota, Carrasco, pero el árbitro cobró la falta, será tiro libre, tiro libre, Ramón Silva Soazo, restan 5 en favor del Sabú. Ramón Silva Soazo, un profesional al servicio del deporte. 40, 40, 40, 40 minutos del segundo tiempo, estamos rezando todos aquí, para que el tiempo pase, 2 a 0 cae, el conjunto del Sabú, somos la estirena en el 101.3, de la frecuencia modulada, nos imaginábamos, cómo debe estar la gente allá, en el puerto lindo de San Antonio, en Cartagena, en Yoyego, en Barrancas, ahí son muy pudorizados, la pelota la tiene el conjunto de Cobrestal, ahí la tiene Sepúlveda, Sepúlveda con Eber Cantero, que va desesperado arriba, 2 le marcan, Cantero con Corroz, va, se mete dentro del aire, cuidado, se viene el gol, gol de Cobrestal. gol de Cobrestal, una pelota que no pudieron sacar, no la pudieron sacar ahí, cuando ya las piernas no daban, cuando había agotamiento físico, cuando lo decíamos, esperábamos, contábamos los minutos, para que terminara el partido, una onda, pueden sacar ahí, un centro de Carlos Rojo, en el sector derecho, que ha sido intratable, prácticamente, durante todo el partido, centro atrás, y aparece Lino Maldonado, yo les dije, había que tener cuidado, por los ex, y ahí está Lino Maldonado, hombre que en algún momento, fue a préstamo, al conjunto de San Antonio, y ahora exactamente, en los cuarenta y un minutos, decreta él, tres a cero, en favor, del conjunto de Cobrestal. Mayo Napolitano, en Pizzería El Puerto, mil setecientos treinta y ocho, mamma mía, comenzamos el mes, con esta increíble promoción, dos por uno, en nuestra pizza napolitana, a tan solo siete mil trescientos pesos, cualquier día del mes, y en el momento que quieras, mayo al sabor, de la Vera Pizza Napolitana, Pizzería El Puerto, mil setecientos treinta y ocho, visítanos en uno norte, veintitrés Barrancas, consultas o reservas, al treinta y cinco, dos cuarenta y uno, trece ochenta, whatsapp, más cinco seis nueve, cuarenta cero uno, cincuenta y siete setenta y ocho. Sí, es lamentable lo que pasó con el conjunto de San Antonio, es como nadar, nadar tanto para morirse en la orilla, lamentablemente, lo que le aconteció al cobre de San Antonio, sin embargo, van a, restan cuatro minutos, restan cuatro minutos, y seguramente, más de algún minutito, de suplencia, más, algún agregado, para ver si San Antonio, puede hacer el milagro, puede hacer un descuento, que sería, fabuloso, para las pretensiones del Estado, cuidado, se viene el conjunto de Cobresal ahora, la tiene Carlos Rosa ahora por el sector derecho, la toca Eber Cantero atrás, la toca Cobresal ahora, San Antonio perdió la pelota, porque Cobresal es el mayor predominador ahora, la tiene José David Portillo, Portillo con su portero, el portero Pancho Prieto, San Antonio ahora se desespera, ahí tratan de presionar, minutos finales del partido, sin embargo, igual hay un agotamiento físico que se aprecia, después de todo el desgaste hecho, durante este partido, Cantero la toca ahí con el jugador Corro, Corro con el jugador camiseta número 19, Diego Silva, toca y toca Cobresal, Cobresal la toca atrás, para que salga San Antonio, seguramente, claro, ahí está, así se mantienen en los minutos finales del partido, el marcador señala 3 a 0, a favor de Cobresal, se juegan exactamente los 43 minutos, de este segundo tiempo, ya San Antonio, lamentablemente, recibió la tercera conquista, lo que lo deja a la vara, en este torneo de Copa Chile, habrá que seguir luchando en el torneo de segunda división profesional, donde San Antonio, recordemos, el líder de esa categoría, dos partidos jugados, dos partidos ganados, en condición de visita, y, eh, está a pie firme avanzando, en ese torneo, tendrá varias salidas, no comentaban, la otra va jugando el conjunto de Cobresal, se viene con el sector, eh, izquierdo del jugador Maldonado, el centro que viene para Eber Cantero, Cantero pone, Sepúlveda, la toca el conjunto de Cobresal, la tiene nomás, a la espera de que San Antonio salga, en busca, de la tenencia de balón, ahí la tiene Portillo, Portillo se apoya, en el portero de Reyes. Ofertas insuperables de Alimento Champion, en Aló Mascotas, punto de ofertas, Champion Adulto, 18 kilos, más 1,5 kilos, gratis, a sólo 15,990 pesos, Champion Cachorro, 18 kilos, a sólo 19,990 pesos, ubique estas ofertas, en Aló Mascotas, punto de ofertas. Se van a cumplir los 45, se van a cumplir los 45 minutos, ahí tiene el tablet, ojalá le funcione ahora, al cuarto juez del partido, el señor Oporto, se cumplieron en estos instantes, sí, Oporto levanta la tablet, por el sol, no puedo ver, si lo mueve, si mueve, ahí está, tres minutos, tres minutos de adición, dio el juez central de este partido, el señor Sarabia, la pelota la tiene el San Antonio Unido, cuidado, se viene en contragolpe, Cobresal se equivocó, ahí el jugador Canales, se viene en contragolpe, le tiene Cantero, Cantero con Carlos Ross, puede ser el cuarto, ahí le tiene Carlos Ross, centro, aparece solo un hombre, sin embargo, tapa muy bien ahí el portero, el portero quedó a la vara del camino, y hay gol, ¡Gol! Como lo dejó de San Nelson Sepúlveda, cuando no la pudieron sacar desde el fondo, los defensores del conjunto de San Antonio, después se quedó en el suelo, prácticamente el portero, porque se quedó ahí, a la vara del camino, al portero, porque se enredó con Manuel Ormazábal, el balón le quedó servido solo a Nelson Sepúlveda, que tuvo solo que empujarlo al fondo del arco, exactamente en los 45 minutos, y ese 4 a 0 categórico para este conjunto de Cobresal, le faltaron piernas al conjunto de San Antonio, para aguantar este resultado, y sobre el final, lo da vuelta la experiencia del conjunto de Cobresal, Nelson Sepúlveda, exactamente en los 45 minutos, 46 ya, del segundo tiempo, para este 4 a 0 sobre San Antonio. Taller de pinturas, desabolladuras y soldaduras automotrices de Gabrielo Yarzún Vera, y su personal especializado, les espera en Rubén Darío, 990, Villa Italia, teléfono, 8909-2148. De todas maneras, hay que reconocer el esfuerzo, los hombres de San Antonio hicieron una buena presentación, yo he visto partidos acá de la B, que han sucumbido, y si hay que cuestionar algún error en el conjunto San Antonio, bueno, de partida hay una diferencia de categoría, hay una categoría inferior, hay posibilidad de contratar menos jugadores de mayor edad, lo que implica menos experiencia, y si hay algo que crucificar, o algo que cuestionar, del accionar de San Antonio, creo que ha sido el aspecto físico, se notó una merma, yo lo dije, desde el minuto 30 en adelante, se veía ya que San Antonio, las piernas no respondían, hubo algunos que, obviamente algunos respondieron bien, otros sufrieron un rigor, un desgaste, y creo que eso mermó el rendimiento general del equipo, creo que se falló ahí, en los 10 minutos, 15 minutos finales, en ese sentido, pero, bueno, el largo viaje, en bus, los dos partidos de visita que ha tenido, nos decía el técnico, que la preparación comenzó un poco tarde, con este incertidumbre, de que el torneo de la segunda división comenzaba, que no comenzaba, que se va a retrasar, todos esos factores inciden prácticamente, para este resultado adverso, porque recordemos que hasta el minuto 41, el marcador estaba 2 a 0, así que creo que de todas maneras, hay que resaltar el esfuerzo que han hecho, los hombres de San Antonio, ya va a terminar el partido, en estos precisos momentos, el juez levanta sus brazos al cielo, el juez Benjamín Sarabia, y decreta el final, de este partido. Ahora sí, señores, terminó el partido, cuéntenos mi estimado amigo, Leonardo Gallegos, cómo ha quedado el marcador final. Resultado que favoreció, el conjunto de Cobresal, por la cuenta de 4 goles a 0, Gutiérrez, Ross, Valdonado, y Sepúlveda, estructuraron, el 4 a 0, de Cobresal, sobre San Antonio. Leo, bueno, increíble, lo dejamos libre, para ver si tenemos alguna nota ahí, para la gente de la quinta región, nosotros nos quedamos acá, con este sabor amargo, en este aniversario 124, de la comuna de San Antonio, pensábamos que, se iba a lograr el objetivo, se iba a hacer historia, en el estadio del Cobre de El Salvador, pero lo dijo Leo, en su narración, el viaje fue largo, en un bus, es un equipo corto, donde, en dos tiempos, yo creo que las piernas, le faltaron el viaje, fue, como lo dijimos, bastante largo, y, creo que San Antonio, sucumbió, en los segundos, 30 minutos, del partido, donde, la experiencia, la experiencia, de Saravia, la experiencia, de Eber Cantero, el, el gran Nilo Maldonado, que no lo vamos a decir, nosotros lo conocimos, entonces, no hay que dejarle metros, y yo creo que el equipo, al final, en los 30 minutos, ahí se cortó, no sé, me queda, la duda, qué pasó con el gringo Álvarez, por qué lo tuvo que, que sacar, el, el técnico Guillermo Pérez, en ese lapso, nosotros notamos, como que se abrió el equipo, como que se partió, en el campo de juego, y lo vimos, más llegada, del equipo de San Antonio Unido, o no escuchamos, más llegadas, del equipo de San Antonio Unido, producto de esto, no sé si estaría lesionado, resentido, cansado, eso lo verá, para el análisis, el técnico, Guillermo Pérez, un San Antonio Unido, que hizo un gran trabajo, en la Copa Chile, por el sorteo, le tocó un gran equipo, no nos restamos, en lo que pasó, el día sábado anterior, acá en el Quisco, donde se ganó, por dos a cero, pero tampoco, tenemos que, que negar, de que había un equipo, la mayoría, sus veinte, acá, analizando, y viendo, el cuadro, que, que estuvo, en ese, en ese partido, en el municipal, Eugenio Castro González, uno solo, cuando partió, el partido de hoy, es el que había estado, en ese encuentro, como fue Pancho Prieto, el resto, equipo titular, equipo puntero, es la primera vez, que nos vamos a negar ahora, que tiene, un gran trabajo, allá en la altura, con Gustavo Huerta, que es su, su técnico, y vimos recién, ingresar a Fila, y a Sepúlveda, que estuvieron, en el segundo tiempo, que estuvieron acá, en el Quisco, igual que Ollanedel, pero, la experiencia, se grafica, y la experiencia, en el fondo, la pagó, y se notó, en el elenco, de San Antonio Unido, un San Antonio Unido, que tuvo un viaje, vuelvo a repetir, bastante largo, y ahora, bueno, bajar el telón, en esta Copa Chile, y enfocarse, no más, en el torneo, de la segunda división, profesional, que va a proseguir, la próxima semana, va a tener, un largo viaje, de retorno, va a tener que trabajar, muy bien, porque hay que ir a, a enfrentar, a un general Velázquez, que viene también, clasificado, acaba de clasificar, en la Copa Chile, y es un equipo, bastante poderoso, y se va a jugar, en la región, en la sexta región, del país, donde, en San Vicente, es difícil, dicen que es un equipo, bastante bueno, así que, afrontar esto, no bajar, los brazos, sabemos, los que estamos aquí, dentro, del trabajo, de San Antonio Unido, y sobre todo, los que están ahí, el día a día, que es un equipo corto, así que ya, a bajar el telón, a no, desafinar, a no decir, que San Antonio Unido, no es nada, porque mucha gente, por ahí indica, pierde el sábado, a son malos, pero el equipo, de San Antonio Unido, tiene un buen, pelarón de juego, me queda nuevamente, la duda, acá nos conversábamos, con Daniel Corales, y decíamos, que raro, que raro, que Gonzalo Álvarez, que su nombre, que en todos los partidos, que ha venido trabajando, ha sido figura, y yo, y justo en un momento, preciso, sobre el día, se estaba marcando, incluso hasta con el 2 a 0, había una opción, que era, ir a los lanzamientos penales, pero bueno, ahí se cortó el equipo, como lo dijimos, y ya estamos, vamos con el Leo, si estamos listos allá, en el norte, Leo. Sí, exactamente, ya estamos en zona de Camarines, somos la radio chilena, de San Antonio, David, ¿qué tal? Te saludamos, estamos con el portero de Reyes, hasta el minuto 41, la tarea estaba saliendo, lamentablemente, sobre el final, por el salmo, de diferencia, ¿cómo te va? Lamentablemente, esta derrota que deja sin nada, San Antonio, buenas tardes, somos la chilena. Buenas tardes, lamentablemente, creo que, por el nuestro, lograron, como decir, convertirnos en los dos primeros goles, que eran los fundamentales para ellos, primero fue por una salida nuestra, que fue una gran rabia, no hicieron un gol, estábamos todos, todos diseños, y el segundo fue una jugada que le habíamos trabajado, lamentablemente, me hicieron, nosotros la sabíamos, nos convirtieron de esa manera, y ya después ya, ya hay otra historia, así que, nada, nada, se editó lo que se pudo dar, lamentablemente, no salió como nosotros pensábamos, y levantar la cabeza, y pensar en el objetivo que nos compite, que es el campeonato nacional, y dar vuelta a la práctica rápidamente, para poder ir con el objetivo que era el ascenso. Sí, últimamente le decía yo, levantar la cabeza, porque a lo mejor un resultado 4-0, abultado en cuanto a cifras, pero lo que se mostró en la cancha, hasta el minuto 41, era un 2-0, incluso con posibilidades de ustedes, de descontar, haciendo un muy buen partido acá, recordemos que Cobre sale, el líder de la D, bueno, y ustedes están, están haciendo un muy buen turnero, en la segunda edición profesional. Sí, la verdad que, como tú dices, o sea, se dio un partido a gustar, lamentablemente, nosotros y yo, lograron convertirnos, cuatro goles, pero la, la semana pasada también, fue también fue un resultado mentiroso, nosotros, terminamos ganando 2-0, y podríamos fácilmente haber ganado 6-0, o sea, lamentablemente, nos convirtieron en los goles, y, y nada, como te digo, como te digo, tenemos buen equipo, buen grupo, ahora, vamos a trabajar, para levantar la cabeza, enfocarnos 100% en lo que es el campeonato, la segunda edición, y, por el objetivo final, que es Andrés. ¿Y qué es esa idea? ¿Qué es esa idea? Ahí está, muy sencillo, el portero del conjunto de San Antonio, David Reyes, uno de los de experiencia, en el conjunto de San Antonio, que clarificó, justamente, lo que habíamos manifestado en nuestro rato, que San Antonio había hecho un buen partido, hasta el minuto 41, después, lo grafica muy bien Reyes, después, es prácticamente otra historia, donde, logra marcar diferencias, creo yo, con un tema físico, bueno, no estoy diciendo que están mal preparados físicamente, los jugadores de San Antonio, lo que digo, es que acá cuesta jugar en la altura, y claro, seguramente muchos de ellos, por su juventud, no hayan tenido la suerte de jugar nunca acá, y yo creo que eso marcó las diferencias. Miren, vemos al técnico de San Antonio ahí, que está afuera, vamos a hacer el lobby, para ver si podemos conversar con don Guillermo Pérez, para la radio chilena, le vamos a preguntar, bueno, está partido muy reciente, don Guillermo, ¿lo puedo molestar un momentito para la radio chilena? Muchas gracias, agradecemos la gente, Teresa, el técnico está muy reciente finalizado el partido, don Guillermo, toda la radio chilena allá en San Antonio le escucha, bueno, le voy a decir lo mismo un poco que le decía David Rey, hasta el minuto cuarenta y uno, el objetivo se estaba cumpliendo, están en lanzamientos finales, que puede pasar cualquier cosa, lamentablemente en los minutos finales, se derrumbó esta situación, Cogresal marcó diferencia con jugadores de mayor experiencia, y logró clasificar, ¿cómo le da? Buenas tardes, la radio chilena. Hola, buenas tardes. Sí, creo que en jugadores puntuales, creo que nos desconcentramos, el gol de córner, que no son el 2-0, los jugadores que la sabíamos, que ellos lo hacían, la pivoteaban en el primer palo, y aparecieron en el segundo, y no estuvimos concentrados, ellos tenían solamente eso, de tirar la pelota afuera, y tirar mucho centro, el primer gol también lo mismo, no rechazamos, rechazamos mal, entregamos la pelota a ellos, para que saquen rápido el lateral, y nos pican mal parados, y el cuarto gol, bueno, también hay que dar el mérito al rival, buen equipo, tiene jugadores de ciclo delante arriba, y ahí nos convirtieron, el último gol ya estuvo de más, creo que, que tranquilo, porque creo que el equipo entrego todo, se notó que, se ha luchado hasta el final, nuestra llave la habíamos, abierto en el partido de ida, que habíamos ganado, y acaso habíamos que íbamos a estar, que iba a estar duro, a la altura de un tema, que creo que al final siempre afecta, y a las que no dan lo mismo, cuando hacemos quince minutos, se notó una merma, y una baja, algunos jugadores sintieron más el rigor, sabíamos que, que en algún momento, del partido se iba a afectar, pero también sabíamos que, que si nosotros entregábamos los detalles, también nos iba a afectar mucho, y creo que también, con un acrito bastante permisivo, un línea que, hubieron cuatro outside, pero asqueroso, y no los cobró, sabíamos también, que veníamos a eso, sabíamos que íbamos a luchar, con el puntero de la B, y, pero bueno, creo que, nos vamos dignamente, corrimos todo el partido, para poder luchar por algo, y también sabemos, que el frente tenía un buen equipo, y eso, Guillermo, yo también estoy muy de acuerdo con ustedes, es que, fue una presentación digna, al final, claro, si uno se va por el, por el resultado, fueron cuatro, pero si uno se da el análisis del juego, creo que, dignidad es todo, Sí, no, llegamos, o sea, sabíamos que ya sería difícil, como te decían, pero bueno, ya ellos nos cerraron acá, y, y nada, ahora preocuparnos al campeonato, que ya empezamos de nuevo, esta semana que viene, y a prepararnos bien, pues esperamos tener un, un buen regreso tranquilo, a, a San Antonio, y a, y a, a Marte, a preparar el partido, el fin de semana. De todas maneras, sacar lo positivo, don Guillermo, sirve de experiencia, de cara al, al torneo de segunda profesional, haber tenido esta experiencia, con Cogresar, haber venido a Salvador, le da un, un hándicap al equipo, de cara a lo que tienen que afectar ustedes, con, con rivales de su serie. Yo creo que la llave nos, nos permite ser un equipo que, que en diferentes rivales, siempre jugó, creo que allá, en San Antonio, fuimos, 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 marcar, podíamos en algún momento, haber marcado otro gol, eh, y acá creo que en líneas generales, de los que vinimos a buscar, se nos dio, eh, como te decía, creo que al final, ellos marcaron la diferencia en detalle, y nos faltó, creo que esa concentración, en los, en los minutos, que, que nos convirtieron, para habernos llevado otra cosa. Muchas gracias don Guillermo, y bueno, enfocarse ahora en, en el torneo de la segunda profesional, van punteros, han ganado dos partidos de visita, eh, tienen que jugar también, tendrán salidas difíciles, y tendrán que jugar ahora en el Kisco, que es una cancha complicada, sintética, que, mucho viento, y que podría complicar ahí a los, a los rivales, así que, a, a dar vuelta a la, la página y enfocarse en el torneo de la segunda profesional. Sí, la vuelta a la página, esto ya, terminó ya, ahora, vamos con, con Velázquez, vamos de visita nuevamente, después con Vallenar nuevamente visita, eh, y, y el campeonato, como de segunda, es tan duro como esta, eh, pero estamos motivados, estamos concentrados, nos vamos un día un poco picados, porque creíamos que podíamos merecer más, pero el fútbol no es de merecimiento, sino que, es de logro. Y, y nada, pues, vamos allá, como te decía, desde el martes para adelante, a pensar ya en Velázquez. Muchas gracias a don Guillermo, que tengan feliz retorno, un largo retorno, ahí hasta el puerto de San Antonio, y, muchas gracias por la gente que ha tenido una vez más con Radio Chica. No, gracias a usted, y, un saludo a mi familia, a la familia del cuerpo técnico, y a los jugadores, que nos están esperando ya. Una, una cosita de coordinación, el, el viaje hasta San Antonio, para seguramente muchos familiares, que deben estar preocupados, cómo van a emprender el viaje, y ahora, se enamoran, a las siete, siete y ocho, y después salimos inmediatamente a, a San Antonio, y creo que vamos a estar cerca de las, cerca de las diez, pasamos a la gente de Santiago, y le llegamos al puerto. Muchas gracias, profesor, estaba el técnico Guillermo Pérez, entonces, muy gentil, con Radio Chica, y el resto de los jugadores, y el resto de los jugadores, están en el interior del camarín, creemos que va a ser largo eso, no sé si ustedes, desean esperar alguna voz más, del conjunto San Antonio. No, Leo, muchas gracias por el trabajo, estupendo, el cien por ciento, un abrazo a la distancia, amigo mío, nos quedamos con una pena grande, nosotros por acá, te dejamos para liberarte, gracias por el trabajo profesional, y en cualquier momento, estaremos en comunicación, para una nueva evaluación, de un partido, de San Antonio Unido, las primeras finales, de Leo, allá en el norte. Bueno, tratamos de hacerlo, lo mejor posible, estos son equipos, si uno tiene que, teniendo buenos profesionales, al otro lado también, del cristal, al otro lado, ahí en el máster, todo sale bien, y con respecto al equipo, de verdad, para ir cerrando ya, de verdad, créanme que hasta el minuto cuarenta y uno, creo que se puede haber escrito, otra historia, si hubieran aguantado, un poquito más, pero creo que el esquema físico, creo que fue, fue un gran desgaste San Antonio, y creo que eso, les pasó la cuenta, y la experiencia, porque Cobresal, tiene muchos jugadores de experiencia, imagínate, Sarabia, Cantero, Campeones, con Cobresal, en torneo de primera edición, jugadores que han jugado, Copa Libertadores, como Sepúlveda, en fin, yo creo que, si pusimos ahí en la balanza, los jugadores de experiencia, de Cobresal, con los de San Antonio, creo que eso desniveló, la balanza para el cuadro de Cobresal, pero San Antonio, ahora tiene que enfocarse, en la segunda edición profesional, ahí va Puntero, ahí es otra historia, y creo que la gente, debe apoyar a este equipo, para que, esté ahí, dentro de los candidatos, para el ascenso. Nos queda claro, Leo, Leo, nos queda claro, de los asuntos, que usted nos está, graficando, y bueno, prepare garganta, porque lo queremos tener, de nuevo, para el fin de semana, del 19-20, porque el sábado viaja, San Vicente, esta semana, nosotros vamos, con equipo completo, de Cigar Deporte, y lo vamos a esperar, porque, en la cuarta fecha, hay que viajar a Vallenar, y ahí, lo queremos tener, al 100% de nuevo, listo, perfecto, no hay problemas, ahí, estaremos seguramente, desde la tierra del Pajareta, ahí en el Valle del Huasco. Un abrazo, un abrazo a la distancia, amigo mío, ahí, en nombre de todo el equipo deportivo, y gracias por el trabajo. Ok, hasta pronto. Ahí está, Leonardo Gallegos, el León de Atacama, que nos trajo, el, el partido de San Antonio Unido, con Cobresal, y bueno, el análisis queda ahí, y son dos cosas que decir, la experiencia de Cobresal, creo que dejó, en el camino, en esta Copa Chile, a San Antonio Unido, lo dijo, en el comentario final, en la nota que hizo ahí, leo, con Guillermo Pelli, también con David Rey, el portero, y es claro, este viaje fue en bus, pagaron algunas cosas, por ahí, por tener, dentro del campo de juego, no es lo mismo, o el mismo equipo, que se jugó acá, a lo mejor, podrían haber hecho, cuatro o cinco goles, y le habría costado, un poco más, a este equipo experimentado, allá en el norte, pero así es el fútbol, hay que dar vuelta a la hoja, el sobo, ganó dos a cero, acá en el Quisco, perdió cuatro a cero, allá, por diferencia de goles, mantiene, el Copa Chile a Cobresal, primero de la, ah, puntero de la primera vez, y este San Antonio Unido, viaja, ah, después de una cena, alrededor de las 22 horas, hacia Santiago, de ahí al puerto, descansan mañana, y el martes, ya están retomando los trabajos, para que el próximo domingo, cuatro de la tarde, ya está, en horario hecho, en San Vicente, de Taguatagua, la tercera fecha, de la segunda división, San Antonio Unido, la visita, General Velasque, ah, en local, así que, Dios mediante, preparar en la semana, preparar el equipo, porque Siga el Deporte, va a estar, va a estar con San Antonio Unido, en todo esto, en todo lo que va, y nosotros, mañana a partir de las 14.30, desde los estudios, consigue el Deporte, todo el análisis, de este partido de San Antonio Unido, y todo lo que pasó, ah, durante el fin de semana, los vamos a encontrar, en cualquier momento, por, ah, por su sintonía, gracias, y se da hasta pronto. Muchas gracias, Juan Antonio Vera, por el comentario, nosotros ya comenzamos, a bajar la cortinita, en esta tarde de domingo, donde hemos llevado a ustedes, el partido, en directo, desde el estadio, El Cobre del Salvador, entre Deportes Cobresal, y San Antonio Unido, encuentro de vuelta, por la Copa Chile, agradeciendo, por supuesto, a nuestros auspiciadores, que siempre apoyan, al equipo del Timón, y la Gaviota, me refiero, y la Gaviota, y la Gaviota, que siempre apoyan, y lascias de la Comercio del Steelers, y la Gaviota, les � Flatulas des vite los cielos, y ceosização de Kickstarter,